Nuestro siguiente tema son los árboles B. Entonces, de hecho, desde que empezamos a ver árboles, empezando por la parte de los árboles binarios de búsqueda, vimos de que esa parte en la cual nosotros ingresamos de cierto orden los valores al árbol pueda llegar a ser que se vuelva un árbol degenerado, es decir, se vaya más por la rama izquierda o más por la rama derecha, convirtiendo al árbol en algo más parecido a lo que es una lista. En primer lugar, lo que hace eso es reducir el orden de complejidad, es decir, nosotros vamos a usar un orden de complejidad logarítmico, por ejemplo, para el acceso a los datos del árbol, pero cuando el árbol está degenerado, se convierte en un orden lineal, similar a una lista. Entonces, ya vimos que para evitar ese problema, entonces vamos a utilizar los árboles balanceados. Uno de ellos es los árboles ABL, un ejemplo de los balanceados. En la parte de los ABL, lo que tenemos es que cada vez que vamos a insertar un valor, vamos a tener que hacer una rotación, si es que está desbalanceado el árbol. Luego de hacer la rotación, garantizamos que esté balanceado y por lo tanto garantizamos que el orden de complejidad sea logarítmico. Entonces, de ahí a partir de los ABL, llegamos al punto en el cual, ¿qué pasa si yo tengo miles de nodos guardados o almacenados en un ABL? Resulta que el número de niveles va a empezar a crecer. Acuérdense que es un árbol binario siempre, entonces ya miles de nodos, pues hacen que el número de niveles se empiece a aumentar. Y eso también va a perjudicar la parte de la eficiencia de las búsquedas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo tengo un árbol en el cual solo baje 3, 4 niveles, a que baje 25, 30 niveles. Entonces, pues se duplica el tiempo, ¿verdad? De acceso. Entonces, ahí es donde aparecen los árboles B, como una mejora a la parte de los ABL, siempre manteniendo un árbol balanceado, solo que cada uno de los nodos puede almacenar más de un valor, convirtiéndose en página, ¿verdad? Cada uno de esos nodos. Entonces, eso lo que produce es que aparte que esta página va a estar ordenada, va a tener el mismo comportamiento que un árbol binario de búsqueda. Siempre los menores a la izquierda, mayores a la derecha. Lo único es de que vamos a dejar de tener un árbol binario. Puede ser un árbol enario dependiendo del grado del árbol, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la parte de los árboles B. Un árbol B es una estructura de datos propuesta por Bayer y McGregor en 1970. Se basa en un árbol balanceado de orden en, es decir, ya no es binario, sino que puede ser enario, que tiene nodos fusionados en un único nodo, que en realidad es tener varios elementos o varios valores en un solo nodo, ¿verdad? Y adentro de este nodo, esos valores van a estar ordenados. Es como si fuera ya sea una lista, un arreglo, dependiendo de qué manera se quiera implementar, ¿verdad? En el artículo de Bayer y McGregor del 70, proponen diferentes ventajas, igual también algunas propiedades que ahorita las vamos a ver. Primero, por ejemplo, la utilización del almacenamiento de cada nodo es de al menos el 50%. Eso significa que no lo vamos a dejar tan vacío, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que, acuérdense que necesitamos que tengan varios elementos cada uno de los nodos. Y si nosotros dejamos un grado bastante alto, significa que al principio probablemente va a estar un poco vacío. Sin embargo, la forma en que trabaja el árbol B garantiza precisamente eso, un 50% de ocupación o mayor respecto al número de valores que se estén ingresando y dependiendo del grado del árbol B. Segunda ventaja, no hay congestión o degradación de rendimiento conforme crece el árbol. Es decir, siempre mantenemos el mismo orden de complejidad y pues va a ser bastante, llamémosle, más eficiente comparado con un árbol ABL. Todas las operaciones se basan en el orden similar a un orden binario de búsqueda, como les había dicho. Sí, bueno, es. No, sí, lo que pasa es que la estoy grabando con Zoom. Sí, sí, no, no, no hay problema. Sí, siempre revisen que esté grabando ahí en la esquina, debe decir, los récordes. Entonces, como les decía, todas las operaciones se basan en el orden similar a un árbol binario de búsqueda. Es decir, siempre mantenemos el lado izquierdo menores, el lado derecho mayores. Y por último, tiene un procesamiento secuencial eficiente de operaciones por las llaves. Porque acuérdense que, los valores que tenemos dentro de una página van a estar ordenados. Entonces, pues podemos hacer cualquier tipo de búsqueda. Y además, por el grado que no va a ser mucho, de 3 o 5 o grado 7, entonces también no es tanto la búsqueda que se hace en las llaves de una página. ¿Verdad? Entonces, esas son las ventajas. Y de hecho, estas ventajas las mencionan los autores desde el año 70. Algunas propiedades. Un árbol B es un árbol de grado K, siendo K un número natural. Ahí empiezan un poco a definirse de manera distinta algunas propiedades. De hecho, dentro de un momento vamos a ver algunos conflictos que empiezan a ocurrir. Por ejemplo, esto. Cada camino desde la raíz a cualquier nodo, hoja, tiene la misma altura. Eso sí se cumple siempre. Lo que no se cumple es que H, que es la altura, es el número de nodos del camino. Dando así lugar a que tenemos un nivel 1 cuando tenemos una altura 1. Entonces, a diferencia, como habíamos trabajado con los árboles binarios de búsqueda y los árboles ABL, empezamos por el nivel 0. ¿Verdad? Además, cada nodo, excepto la raíz y las hojas, tienen al menos K más 1 ramas. Y si quieren, vamos viendo ese tipo de cosas. Primero, esto. El problema de un árbol B, que en el grado sea K y que este sea natural, perdón, es que podría ser un 1. Entonces, no significa que va a haber un elemento en cada uno de los nodos, porque ya sabemos que va a ser K menos 1 elementos, pero ese es el problema, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar. Esto es lo segundo que habíamos visto. Y esto también, K más 1 ramas. K más 1 ramas, perdón. Resulta que los árboles B en la actualidad no tienen K más 1 ramas, sino que solo es K ramas cuando K es el grado. El nodo raíz, cuando puede ser hoja, o puede ser hoja en el sentido de que no tiene hijos, o tener al menos 2 ramas. Eso sí se cumple siempre. Y cada nodo dice que tiene como máximo 2K más 1 hijos. ¿Sí? Entonces, de hecho aquí podríamos decir que en la actualidad hablamos de un K menos 1, y aquí hablamos de K hijos, ¿verdad? Entonces, hay una variante. Pero esto es tal como lo propuso Bayer y Macraeck en 1970. De hecho, cuando uno mira el artículo, lo pueden ver en internet, está publicado. Los árboles son distintos a como ahora los conocemos, los árboles B. Entonces, hay ciertas diferencias, ¿verdad? Igual hay un par de artículos más. Uno de apellido, me parece que es Comin, que publicó también algunos años después, una comparación de todos los árboles B. También tiene, o sea, o está inspirada su forma de ver los árboles, tal como Bayer y Macraeck lo habían definido. Entonces, esas propiedades, pues, van a entrar en conflicto o ambigüedad, conforme a varios autores durante toda la década de los 70s. De hecho, redefinieron el árbol B. La definición original de Bayer era un árbol B de longitud variable de nodos. Es decir, podríamos incrementarlo o decrementarlo y no estaba totalmente balanceado. Es decir, era, le llamaban como medio balanceado. De hecho, Knott, que es otro autor, decía de que era un árbol simétrico, medio balanceado. La definición actual aceptada es un árbol B de longitud fija, a diferencia de la parte de la longitud variable. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a un grado 5, yo tengo siempre cuatro elementos dentro de cada página o no. ¿Sí? Además, el balanceo es completo. ¿Verdad? Entonces, de hecho, esta definición la propuso el autor Knott algunos años después. ¿Verdad? De hecho, de los 70s hizo la publicación de su libro y luego, pues, han habido algunas versiones nuevas, pero siempre la definición del árbol B es la misma. Esta es la definición, según Knott. Un árbol B es de grado M. Vamos a utilizar ahora la parte del término de M. Y yo creo que allá abajo hay un pequeño error con la K. Pero ahorita lo vamos a ver. K no tiene a lo máximo M ramas. O sea, que si es de grado 3 significa que vamos a tener tres ramas. ¿Sí? Eso es lo que dice. K no, excepto la raíz, tiene al menos M dividido dos ramas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la primera vez se hace una una división, cuando se llena una de las ramas, de hecho, lo que va a pasar es que yo lo parto en dos. ¿Sí? Entonces, si mi grado es 3, siempre va a tener M dividido dos ramas. ¿Verdad? Entonces, también puedo tener árboles que son pares. Lo único es que cuando vaya a hacer la división, ahorita vamos a explicar cómo deberíamos de seleccionar llamémosle al valor intermedio. La raíz tiene al menos dos ramas, exceptuando cuando es hoja, porque ahí no va a haber ninguna rama. Todas las ramas aparecen en el mismo nivel. Importante también, ¿verdad? Quiere decir que en este nivel siempre van a estar definidos todos los nodos, ¿verdad? De todas las ramas, no importando cuántos, cuántos, cuántas ramas tenga. ¿Sí? Un nodo no hoja, aquí es donde les decía, para ser consistentes es con M ramas, ¿verdad? Porque es el grado M. Entonces, es un grado M, por lo tanto, un nodo con hoja, nodo hoja, perdón, tiene M ramas, eso ya lo habrán visto, y además tiene M menos uno llaves, ¿verdad? Que es otra vez de nuevo la parte del grado. Estamos hablando del grado. Entonces, M menos uno llaves, eso significa que si yo tengo, por ejemplo, un grado 3, entonces mi página, si mucho va a tener dos valores, por ejemplo, un 5 y un 7. ¿Sí? Cuando venga un número extra, por ejemplo, un 10, yo quiero ingresarlo acá, resulta que eso lo que va a hacer es romper la página. Entonces, es una división y hay que utilizar, por ejemplo, un valor medio, por ejemplo, debería ser ese 7 y ese es el que va a ascender. Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo miren más claro. ¿Sí? No se preocupen por esa parte. Entonces, esta es la definición de NOT y a partir de esa de la que nosotros la consideramos como la definición. De hecho, en el sitio que vimos desde las clases anteriores de la Universidad de San Francisco, que tiene la visualización de muchas estructuras, los árboles B también están basados en esta definición. ¿Verdad? ¿Por qué se los menciono? Porque normalmente cuando ya les toque hacer el segundo proyecto, se les va a pedir construir un árbol B. El problema es que si, por ejemplo, se ponen a buscar en Internet, es probable que tengan muchas implementaciones distintas. unas parecidas a la definición original de Bayer del 70, otras como la de NOT y otras pueden ser variantes de esas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes van a encontrar de código en Internet. ¿Verdad? Entonces, incluso hay un sitio que es muy bueno, explica mucho la parte de las estructuras. Dentro de un momento probablemente se los voy a enseñar. pone figuras de cómo hace la parte de mantener balanceado el árbol B, cómo debería quedar el resultado al ingresar ciertos valores. Pero cuando uno ejecuta el código de esa página, por ejemplo, porque les da el código, como es un sitio como tipo tutorial, entonces, primero les explica cómo funciona y luego entonces les da el código incluso en diferentes lenguajes. Todos los lenguajes están implementados de la manera original que vaya el público en el 70. Entonces, si regresamos a esa parte, dice que tiene dos camas, uno hijos. ¿Verdad? Entonces, toma en cuenta eso como que si fuera la parte llamémosle de la página. entonces, tiene camas, uno ramas y eso entonces hace crecer un poco al árbol, ¿verdad? Y que fuera un poco variable en cuanto a la definición que es un poco más cerrada, la de nota. Lo que pasa es que también lo que está haciendo nota es dejando la ambigüedad por un lado y definiéndolo un poco más preciso. ¿Verdad? Entonces, muchas implementaciones, incluso por eso les decía de la página que siempre miramos, tienen la implementación de nota, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué operaciones vamos a tener? Las mismas de todos los árboles, insertar, buscar, eliminar. Dentro del insertar, ahora en vez de rotaciones, lo que vamos a tener son divisiones de páginas o de nodos que ahorita se los voy a explicar. Entonces, pues insertar, inserta un índice en el nodo correspondiente y además de todo eso tienen que cumplir con las propiedades. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en el árbol B de nota, entonces tenemos que hacer cumplir cada vez que hacemos una inserción de un valor que se mantenga, que la página esté compuesta siempre por, llamémoslos, K-1 índices o valores y además también que tenga como máximo si fuese grado K, K ramas. O si es un grado M no importa la letra que ustedes utilicen, lo que importa es que es el grado, entonces son el número de grado ramas. Luego tenemos el buscar que busca un índice en los nodos correspondientes, ahí no estamos haciendo ninguna modificación, por lo tanto no tenemos que cumplir con las propiedades, ya está hecho el árbol. En cuanto a la eliminación, también elimino un índice en el nodo correspondiente porque hay que irlo a buscar, ¿verdad? cuando yo lo encuentro lo elimino pero eso también me puede provocar algunos problemas. Por ejemplo, imagínense, tenemos, voy a poner por acá, cuando empecemos a hacer el ejemplo se van a dar cuenta que aquí podría tener valores, por ejemplo, voy a poner así al azar, 5, 10, aquí voy a poner 1, 3, aquí voy a poner 12, incluso hubo hemos puesto un tercero, voy a agregar para cumplir con las propiedades, ¿verdad? Como tengo dos valores, entonces debería tener el número de valores más uno ramas. Entonces, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta en la segunda página debería haber valores entre 5 y 10 y en la otra página van a haber valores mayores que 10. Bueno, ese sería un árbol B. Entonces, cada vez que yo inserto, pues no hay problema, simplemente tengo que verificar en qué página me corresponde ingresarlo y de esta manera poder, entonces, agregarlo a ver algunas divisiones como lo vamos a ver ahorita. El problema sería qué pasa si lo que quiero es, por ejemplo, borrar este 10. pues cuando llego a eliminar ese 10, lo único que tengo que hacer es primero encontrar la página donde está. Ya me di cuenta que está en esta página, entonces, de hecho, lo que tendría que hacer es eliminarlo. El problema es que este 10 me hace o determina de cierta manera que todos los números menores y mayores que el anterior van a estar en esta página o en este nodo y todos los números mayores que ese 10 van a estar del lado derecho, es decir, 12 y 15. El problema es que cuando desaparece 10, entonces, tengo que regresar al estado anterior, es decir, tal como lo traía en las inserciones. Ahorita, como no hice las inserciones, no se van a dar cuenta realmente quién debería haber estado en la parte de arriba. pero yo cuando estoy haciendo las inserciones sé exactamente eso, entonces, lo que tengo que hacer es como volver a construir, por decir así, los nodos con respecto a los que tenga, para que siempre se esté cumpliendo la eliminación. Entonces, lo único que tenemos que cumplir es eso siempre, que tenga, por ejemplo, si es grado M, que tenga M menos 1 llaves o valores y que a lo mucho tenga M ramas. Puede tener menos, ¿verdad? Incluso, debería tener al menos M dividido de 2 ramas. Entonces, eso sería con eso. Entonces, empecemos a ver la operación insertar. Entonces, de hecho, las operaciones son un poco complejas. Un árbol B ya no es tan fácil como un árbol vinagre de búsqueda. Incluso un árbol ABL. La inserción es sencilla de verlo conceptualmente. Pero ya cuando empezamos a ver rotaciones, tal como vimos la semana pasada, eso ya conlleva un poco más de análisis, ¿verdad? No es tanto de, solo roto a la izquierda, roto a la derecha. Depende cómo esté el árbol, así, pues tengo que tocar bien la parte de los punteros para que todo me quede balanceado, ¿verdad? El árbol B también. Entonces, primero, si vamos a insertar un valor, si el árbol está vacío, pues vamos a crear el nodo raíz e insertar la llave. Aquí podrían encontrar también de nuevo algunas variantes. Por ejemplo, dice crear nodo raíz e insertar la llave al mismo tiempo. Hay algunas implementaciones que en cuanto a, cuando crean el árbol, crean el nodo raíz vacío, pero se crea. Lo que pasa es que es una página y esa página podría ser un arreglo, podría ser una lista, podría ser cualquier tipo de estructura lineal que ustedes quieran utilizar. Entonces, ahí empiezan un poco las variantes, ¿verdad? Y sí, desde cuando ustedes crean el árbol, podrían crear el nodo raíz vacío, solo para tener ya listo el nodo raíz y para poder empezar a insertar llaves. O valores. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Si el árbol no está vacío, que sería, por decir así, un SDS, lo primero que tenemos que hacer es buscar el nodo correcto para insertar la llave. ¿Sí? ¿Cómo buscamos ese nodo correcto? De la misma manera que buscamos un valor para insertarlo en un árbol binario de búsqueda. Ya sea que sea menor me voy a la izquierda si es mayor que el valor me voy a la derecha con la salvedad que un árbol vea, acuérdense que no necesariamente es binario. Sí podría ser binario porque si yo defino, por ejemplo, no sé, un grado de 2, entonces cada uno de los nodos tiene m-1 valores que sería 2-1, sería un valor. entonces básicamente ese es el caso particular de un ABL. Entonces cuando nosotros ya tenemos valores lo que tenemos que hacer es buscar a lo único que no solo a izquierda y a derecha porque si yo tengo por ejemplo un grado 3 significa que voy a tener 3 hijos a lo máximo. Voy a tener una izquierda, un en medio y un derecha. Eso entonces lo que tenemos que hacer es un recorrido secuencial cuando hacemos esa búsqueda del nodo correcto. Vamos a buscar cada uno de los índices. Por ejemplo, si es menor que el primero entonces me voy al lado izquierdo. Si es menor que el segundo me voy en medio. Si es menor ya no va a haber ningún valor si fuera grado 3 ya no hay otro entonces me voy por el lado derecho. Pero también podría ser el grado 5 el árbol. Entonces voy a tener a lo mucho cuatro valores dentro de la rama. Perdón, dentro del nodo. Entonces ahí sí. Si es menor que el primer elemento me voy a la izquierda si es menor que el segundo me voy en el segundo llamémosle objeto porque ahorita ah bueno eso va a ser otra cosa importante que vamos a platicar de ahorita en adelante entonces ya vamos a empezar a ver el nuevo lenguaje. Dejamos por un lado ya la parte de C más más y nos pasamos a la parte de I abajo. ¿Verdad? Entonces porque eso ya la parte del proyecto 2 entraría para eso. Entonces el grado mínimo debería exacto esa es otra cuestión que se me había olvidado decirles el grado mínimo debería de ser 2 y eso no dice Bayer en 1970 vamos a regresar solo para para que miren esos conflictos que hay K es un número real perdón natural aquí está entonces K es un número natural eso significa que puede ser 1 2 3 4 etcétera incluyendo 1 y 1 ya vimos que no puede ser ¿verdad? Entonces pero ¿por qué en la definición de Bayer sí puede ser? Porque es K más 1 y 2 K más 1 hijos entonces ahí empieza a verse diferente precisamente esa definición ¿verdad? Pero sí exactamente lo que dice su compañero Kevin el mínimo tiene que ser grado 2 ¿verdad? Incluso un grado 2 es un ABL la página por ejemplo de la Universidad de San Francisco los árboles velos empiezan desde el grado 3 ¿verdad? Entonces pero siendo un grado 2 todavía cumple ¿sí? Pero para cuestiones prácticas un grado 2 es un ABL por lo tanto mejor que el grado que el árbol B empiece el grado 3 ¿verdad? Ya sería decisión de cada uno como quiera ver el árbol pero sí mínimo tendría que ser 2 pero ese es un ABL entonces para cuestiones prácticas de sí aplicar lo que es una página en un árbol B debe ser de grado 3 ¿verdad? Sigamos ya cuando encontramos este nodo el nodo correcto donde tenemos que insertarlo entonces tenemos que hacernos la pregunta que si está lleno o no está lleno porque si está lleno tengo un problema porque ya no pueden insertar más valores entonces lo inserto y tengo que empezar a hacer un una operación partir ¿verdad? un split entonces si no está lleno que es la parte de aquí hasta abajo si no está lleno simplemente insertamos la llave en un orden ascendente dentro de la estructura que usemos ¿verdad? me salté un poco esto para poder dejar por último solo si está lleno para empezar a ver lo de la parte del split entonces si estuviera lleno significa que si necesito hacer algunos cambios en el árbol ¿verdad? y vean esta es otra implementación porque podría haber algunas variantes insertamos la llave o el valor que quiero insertar a la gol B en un orden ascendente en el nodo correspondiente ¿verdad? el que me tocó ya habíamos quedado que debería de ser M-1 llaves ¿sí? si ya está lleno es de tamaño M-1 entonces aquí dice insertar la llave en orden ascendente entonces en realidad si voy a llegar a tener M llaves pero esto ya no cumple las propiedades del árbol de NOT por lo tanto eso hace que lo tenga que o tenga que partirlo ¿verdad? tengo que hacer un split ¿sí? porque ya llegué a un número llamémosle más grande del que he permitido ¿verdad? entonces por lo tanto tengo que partir el nodo en dos un nodo izquierdo y un nodo derecho como que si fuera un árbol binario en ese momento pero solo es en la partición ¿sí? incluso esa partición podría estar dentro de un árbol que ya está un poco más poblado y podrían haber cuatro ramas entonces si voy a partir la última el último nodo por ejemplo del lado derecho entonces voy a tener ahora cinco ramas y no estoy hablando de izquierdo o de derecho en todo el árbol sería la rama cuatro y la rama cinco ¿verdad? teniendo ya ramas uno dos tres pero de todos modos si estamos basándonos en el valor que estoy metiendo sí es un nodo izquierdo y un nodo derecho de ese valor ¿verdad? o sea que es relativo ese izquierdo y derecho es relativo al lugar donde lo estoy insertando ahorita lo van a dar cuenta en el ejemplo entonces y además necesito saber cuál es la llave media es decir acuérdense como va a haber m valores entonces por ejemplo si fuera grado tres entonces voy a tener por ejemplo valor cinco valor ocho valor once este es el valor media ¿verdad? y esa llave media de hecho si se dan cuenta aquí tengo que ascenderla al nodo padre ¿sí? y de esta es decir cuando ya ascienda ese ocho por ejemplo yo lo tengo que convertir en su rama izquierda la partición que acabo de hacer y en su rama derecha el once eso es lo que dice abajo debe de esta hacer su rama izquierda el nodo izquierdo y su rama derecha el nodo derecho ¿sí? y por supuesto aquí podría estar compuesta por otros valores más ¿verdad? para atrás pero lo que me interesa es ese ocho que acaba de subir y que le puse como hijo izquierdo de él el nodo izquierdo y le puse a la derecha el nodo derecho cinco y once ¿verdad? el problema que va a suceder de una forma recursiva es que pasa si el nodo padre llega a las K llaves o las M llaves si estoy utilizando M ¿verdad? aquí lo que estamos hablando es del grado ¿verdad? si es grado K pues sería K llaves si es grado M es M llaves entonces ¿qué pasa si ahora aquí ya se llenó por decirlo de esa manera? entonces si ya llegó a esas K llaves necesito repetir el proceso ¿cuál proceso? todo esto de dicho nodo es decir del padre ¿ok? entonces hasta que llegue al nodo raíz y que si no tengo que partir el nodo raíz lo dejo tal como está y ya me salgo ¿verdad? y acuérdense ya habíamos visto y si no está lleno pues solo insertar la llave en un orden ascendente ¿ok? entonces les voy a dejar por ahí el algoritmo como les digo también pueden haber variantes de este algoritmo de inserción también lo puede haber entonces cuando ustedes vayan a implementarlo ya para su proyecto lo primero sería cumplir con la definición de nod segundo sería ver cómo acoplar la parte del código ¿verdad? acuérdense que tienen que tener mucho cuidado de no copiar código si lo están utilizando solo para poder entender el árbol y de ahí ustedes escribir el código pues tienen que saber que realmente está siendo el código que están analizando entonces ejecútenlo vean si realmente está construyendo el árbol de la manera que uno tiene que construirlo y de esa manera entonces pueden basar en él para entenderlo ¿ok? entonces hagamos un ejemplo si se desea construir un árbol de grado 5 o sea n igual a 5 acuérdense el grado no importa la letra ¿verdad? puede ser k puede ser m aquí estoy usando n lo importante es que diga que el grado es 5 quiero insertar todos estos valores 5, 7, 4, 12, 23, 6, 8 etc. hasta 2 la construcción va a ser de la siguiente manera primero como acuérdense que tengo un grado 5 significa que voy a tener siempre el número de elementos máximo es igual a 4 ¿verdad? eso es lo que me va a definir cada uno de los nodos entonces cuando yo inserte el número 5 lo voy a poner aquí abajo yo tengo mi nodo aquí yo inserto mi número 5 como la página raíz está vacía ahí lo tengo que insertar no tengo que ir a buscar el valor ¿sí? luego inserto el 7 ahí está el 7 y de hecho acuérdense que en orden ascendente luego viene el 4 ah bueno entonces como viene un 4 entonces resulta que tengo que ordenarlo 4 5 7 luego viene 12 como mi máximo es 4 12 todavía cabe ¿sí? y de hecho por eso es de que ese es el resultado ahora vean lo que va a pasar en la siguiente diapositiva yo necesito ingresar el número 23 ¿verdad? entonces como tengo que ingresar el número 23 lo vamos a poner aquí sigamos viendo este esta parte ¿verdad? entonces yo voy a suponer y esa es una forma de implementarlo voy a meter aquí el 23 como ampliando mi página eso de ampliar podría ser de que yo desde el principio define el tamaño de mi página de el número que me den el grado por ejemplo si fuese el grado m m elementos yo sé que tienen que haber siempre m-1 pero solo lo estoy usando para poder llegar al punto en el cual voy a ordenar esta página y decir ah el número medio es 7 por lo tanto el 7 es el que tiene que ascender ¿verdad? entonces por esa razón vean por eso si estoy metiendo el 23 pero solo es porque necesito ver quién es el medio lo que pasa es que ese 23 es porque es el siguiente valor pero imagínense que hubiera sido un valor 1 lo voy a poner con otro color porque eso no es así solo me lo estoy imaginando si hubiera sido un número 1 entonces a la hora de ordenarlo hubiera quedado de aquí hasta acá y en realidad hubiera sido 5 el que tenga que subir ¿verdad? entonces por eso les digo aunque yo tenga un máximo de elementos 4 para un árbol de grado 5 yo podría permitir en algún momento que llegue al valor de grado m por ejemplo m más 1 solo para poder decidir quién es el valor medio porque como yo inserto en la página de manera ordenada entonces me va a quedar ordenado y por lo tanto yo sé que si fuese grado k k medios es precisamente esa posición ¿verdad? entonces no hay ningún problema por eso les decía ¿verdad? pero en este caso no es uno el que estoy insertando sino que va a ser el valor 23 por lo tanto es del lado derecho como yo sé que ya en este momento alcancé el máximo porque ahora tengo 5 elementos entonces tengo que partir ¿cómo lo parto? ya les había dicho ese 7 asciende como si fuera el nodo raíz y todos los nodos de la parte izquierda se convierten en un nodo de la rama izquierda y todos los nodos de la parte derecha se convierten en un nodo de la rama derecha ¿sí? entonces me quedaría tal como está ahí el árbol en la primer parte ¿ok? entonces ya inserté el 23 ¿verdad? entonces ahora lo que tengo que hacer es continuar ahora tengo este árbol y tendría que empezar a insertar los valores ¿qué valores? los que continúen ¿verdad? aquí hubiera sido bueno tener esos valores después del 23 me toca 6, 8, 1 y 10 si fuera 6 ahora sí vamos a empezar a revisar ¿verdad? si fuera 6 como ya mi árbol tiene una o dos raíz que no es hoja porque ahora ya no sé ya no sé no es una hoja como estaba en la diapositiva anterior que era única aquí sí es hoja entonces en esta no es hoja sino que simplemente hubo una partición por lo tanto pues ya incluso hasta podría definir dentro de mi estructura cuando lo implemente un valor booleano por ejemplo para saber si es hoja o no entonces si no es hoja lo que tengo que verificar es dónde va el valor que estoy metiendo ¿verdad? habíamos dicho que el que voy a meter es el valor 6 ¿verdad? solo para constatar 6, 8, 1 y 10 lo voy a poner acá 6, 8, 1 y 10 6, 8, 1 y 10 ¿ok? entonces voy a insertar el valor 6 entonces empiezo a hacer como mediante una forma interativa revisar todos los valores que estén en el no raíz que de hecho ahorita solo hay uno entonces 6 lo comparo con ese 7 y resulta que que es menor entonces se va del lado izquierdo ¿sí? por eso está ese 6 acá entonces es como que pusiera aquí este 6 luego va el 8 el 8 resulta que con respecto en esta llave que es 7 es mayor por lo tanto se va al lado derecho igual como un árbol binario de búsqueda entonces le pongo el 8 de ahí el 1 1 es menor que 7 entonces va en esta rama esta rama es hoja por lo tanto ahí la tengo que insertar de manera ordenada entonces ahí va el 1 luego toca 10 es mayor que 7 va a estar en esta rama esta rama todavía no está perdón esta página del lado derecho todavía no está llena entonces lo tengo que insertar de hecho lo tendría que insertar aquí ¿verdad? porque es de manera ordenada entonces obtendría este árbol 7 como raíz 1, 4, 5, 6 y el lado derecho 8, 10, 12, 23 ¿verdad? hasta ahí iríamos después de los valores 6, 8, 1 y 10 6, 8, 1 y 10 me toca ingresar el número 25 el problema es que estas dos ya están llenas se recuerdan que habíamos dicho de eso ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer al ingresar por ejemplo el valor 25? entonces revisar 25 es mayor que 7 por lo tanto se va del lado derecho lo tengo que insertar suponiendo que como es 25 entonces va al final voy a quitar esto de aquí entonces inserto el número 25 es como que ampliara por un momento este arreglo o esta lista ¿verdad? solo para saber quién es el valor medio porque el valor medio va a ascender solo que ahora es diferente la partición antes era la partición el valor que estoy ascendiendo va a ser una nueva raíz que era este 7 ¿se recuerdan? ahora no ahora ese 7 existe y existe una página padre llamémosle así que es el nodo raíz y ese 12 ahora entonces tiene que ascender junto con este 7 para que cuando yo tenga un 12 acá del lado izquierdo lo voy a poner con otro color voy a poner un poco más de eso del lado izquierdo del 12 va a tener a 8 y a 10 del lado derecho del 12 va a tener a 23 y 25 y el lado izquierdo del 7 pues tiene lo que ya tenía 1, 4, 5, 6 y va a tener 3 ramas ¿sí? entonces eso sería con ingreso el valor 25 ¿se recuerdan? el siguiente valor era 25 y ahora lo que tengo que hacer es insertarlo de hecho se ha insertado al lado derecho asciende el 12 por eso tengo ahora 7 y 12 todos los números menores que 7 están acá 1, 4, 5, 6 los números entre 7 y 12 están en medio 8 y 10 y los números mayores que 12 23 y 25 están a la derecha entonces sigue cumpliendo la propiedad de un árbol binario de búsqueda en cuanto a eso lo único que no es un árbol binario sino que es un árbol en área esa es la diferencia entonces seguimos insertando ya partimos ese valor y subió 12 que sería el valor llamémosle medio o intermedio utilizamos los valores ¿verdad? estos valores no los debería de borrar voy a poner aquí en la esquina habíamos insertado el 10 25 y con 25 partimos ¿verdad? sí nos hace falta el 40 35 28 22 15 20 y 2 ahora sí entonces seguimos voy a poner esto en la mera esquina para que no me estorbe bueno entonces ahora número 40 número 40 me voy con el primer nodo sé que este pues 40 no es menor que ese entonces no va por la izquierda sé que 40 no es menor que 12 entonces no va con el de en medio como ya se acabaron los índices entonces yo sé que es más grande por lo tanto se va al lado derecho ¿sí? entonces aquí debería de ir un 40 lo voy a poner aquí ¿verdad? solo para para que se vaya bien después de 40 tengo que iniciar el número 35 lo mismo no es menor que 7 no es menor que 12 como se acabó entonces es mayor lo mismo el caso anterior lo tengo que insertar solo que como es ordenado ahora va primero 35 y luego va 40 como mi grado del árbol es 5 entonces ya tengo cuatro elementos en este uno más que venga y tengo que hacer alguna partición ¿verdad? de hecho el siguiente valor es 28 28 de nuevo es mayor que todos los valores de mi no raíz por lo tanto es va hacia el lado derecho y este 28 que lo voy a poner aquí en medio quedaría en este punto ¿sí? porque acuérdense que hay que insertarlo de manera ordenada ¿para qué me sirve insertarlo de manera ordenada? porque yo ya sé que aquí alcancé el máximo el máximo más uno tengo ahora por lo tanto tengo que partir como lo parto otra vez busco el valor medio de esta estructura lineal que estoy utilizando como un nodo va a ascender y ya me quedarían entonces dos ramas dos ramas relativas a ese número que estoy ascendiendo ¿verdad? ¿se recuerdan? porque ahora ya tengo estos dos pues tengo esta rama y ahora voy a tener esta estas dos una va a ser izquierda de 28 y otra va a ser derecha de 28 ¿sí? entonces ¿cómo quedaría? como está aquí abajo 7, 12, 28 esta queda igual esta queda igual esta que acabo de agregar es esta de 23 y 25 y 35 y 40 es el de la derecha ¿verdad? y 28 asciende ahora ya tengo el 28 en el nodo raíz ¿verdad? porque fue el número que estaba en la parte media y tiene que ascender ¿verdad? ahora sigamos agregando más números ahora me toca el número ya hice el 40 ya hice el 35 acabo de hacer el 28 ahora tengo que hacer el 22 ¿verdad? acuérdense que estoy en el árbol ahora de abajo 22 es mayor que 7 es mayor que 12 pero es menor que 28 o sea que está por decirlo aquí y como no es un nodo raíz tiene que irse al hijo entonces el hijo es este ¿verdad? el que está entre 12 y 28 entonces aquí ingresa el valor ahora tengo un 22 acá luego me toca el valor 15 15 es menor que perdón no es menor que 7 no es menor que 12 pero es menor que 28 entonces otra vez está en esta ¿verdad? entonces agrego aquí el 15 ahora me toca el 20 20 de nuevo está entre 12 y 28 por lo tanto va otra vez en este y eso va a hacer que rompa la raíz o el antecesor ¿verdad? porque aquí ya tenemos una raíz pero en realidad podría ser relativo podríamos estar en un nivel mucho más abajo ¿verdad? entonces voy a borrar un poco acá 5 22 o 15 22 perdón es 15 20 y 22 entonces ya me pasé el máximo ahora entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el valor medio por eso es que si lo inserto para poder obtener ese valor medio ese valor medio lo tengo que insertar y de forma ordenada también ¿verdad? y me quedaría en dos ramas una de la izquierda 15 20 una de la derecha 23 y 25 que es lo que viene ahorita entonces ya tengo ahora el 22 insertado su rama izquierda es 15 20 su rama derecha es 23 y 25 y todo lo demás queda igual eso no lo no lo estamos tocando ¿verdad? solo es relativo al valor que estoy insertando ¿sí? y por último tengo que ingresar el número 2 entonces el número 2 es menor que 7 entonces va en esta rama entonces tengo que insertarlo incluso en medio de estos dos ahí iría el 2 resulta que ahora este ya tiene 5 elementos ya tiene máximo más 1 por lo tanto ¿qué tengo que hacer? partirlo de hecho tendría los valores 1 2 4 5 6 el valor medio es 4 y ese es el que tiene que ascender por eso le puse aquí un 4 ¿verdad? entonces el 4 asciende y me quedarían 2 las memorias o páginas que sería 1 y 2 5 y 6 ¿verdad? y tengo que ascender el 4 por el momento voy bien y si se dan cuenta ahorita que el 4 inserte voy a alcanzar otra vez el máximo pero del padre ¿qué tengo que hacer? un split del padre ya hice un split del hijo pero ahora tengo que hacer un split del padre de forma recursiva y si este también tuviera un otro padre y ya estuviera yendo también lo tengo que hacer ¿verdad? lo importante es que ese 4 lo voy a insertar por ejemplo sería este y tengo que ver quién es el valor medio el valor medio va a ascender como no hay ningún padre ese va a ser el nuevo no raíz un 12 va a tener hijos a 4 y 7 y el hijo derecho 25 y 28 y 4 y 7 va a tener un hijo izquierdo un hijo medio un hijo derecho y el 22 y 28 va a tener un hijo izquierdo un hijo medio y un hijo derecho ¿verdad? para verlo un poco más claro sería este ahora sí ya puedo borrar todo siendo 12 el valor medio que va a ascender como les había dicho una página izquierda 4 y 7 una página derecha 22 y 28 y cada una de ellas correspondientes a las siguientes páginas que serían tres por cada una de las ramas y siempre cumpliendo la parte del árbol binario ¿verdad? es decir aquí están los valores menores aquí están los valores mayores de hecho aquí van a ser mayores aquí mayores y aquí en medio en medio de un rango ¿verdad? entre 4 y 7 aquí menores que 22 mayores que 28 entre 22 y 28 ¿sí? entonces siempre se cumple pero como acuérdense que ya no es binario aquí la primera del nivel 0 a nivel 1 sí es de grado 2 por decirlo de esa manera sí es binario porque sólo tiene dos ramas pero el de abajo ya tiene tres por eso es de que es más grande ¿verdad? incluso los anteriores eran de más ¿verdad? tengo más ramas pero aquí como acabo de hacer la ruptura o la el split entonces me ha quedado así pero sólo les quería mostrar el árbol para que vean que se cumple siempre la la parte condicional de los árboles binarios de búsqueda o de los ABL ¿verdad? entonces ese sería el ejemplo ¿alguna duda? ¿no? ok entonces y ahora ¿cómo lo implementamos? si se dan si se dan cuenta la parte del del partir si se va a empezar a volver un poco complicado más cuando sea recursivo porque cuando nosotros estamos definiendo la partición se dan cuenta de los hijos entonces la implementación pues ya se va a volver un poco más compleja hay que estar revisando bien cómo se va a hacer esa parte de las particiones otra cosa importante es decidir qué estructura de datos van a utilizar para la parte de las páginas en el curso como tal deberían usar una lista ¿verdad? como ya está implementada la lista ya tendrían que saber cómo hacer el ordenamiento pues se va a hacer por ejemplo si fuera burbuja ya saben cómo hacer el ordenamiento burbuja lo vimos en una de las clases el traslado que había de un arreglo hacia una lista también ahí está en las diapositivas lo pueden ver entonces ya está listo solo para utilizarlo ¿verdad? para no caer en el asunto que todos van a tener en el mismo código el ejemplo que yo les voy a dar es con una página que utiliza un arreglo ¿sí? en vez de utilizar la lista utiliza un arreglo esa es la única variante que va a tener además le hace falta algunas cosas por ejemplo el método de eliminar que de hecho eso va a ser una de las tareas que les voy a dejar también hay un problema ahí cuando es recursivo y hay más de una ruptura también hay que hacer una verificación más entonces se los digo de una vez para que sepan que el código que les voy a mostrar pues por decirlo así está incompleto ¿verdad? entonces empecemos a ver pero es un ejemplo solo es para que se den una idea que de hecho eso es lo que ustedes deben de hacer cuando vean un código por ejemplo en internet o sea ustedes aunque se tienten en utilizar el código no lo utilicen solo es para poder entender ¿sí? traten de utilizar códigos que sean bastante simples lo que pasa que en internet van a encontrar códigos de árboles B que se vuelven bien complejos ¿verdad? o a veces están implementados para usos especializados entonces ya no se aplica a lo que uno lo quiere utilizar entonces hay que hacer o hace modificaciones o que se dio como sea la licencia del código que están viendo entonces así va a ser ¿verdad? entonces ¿cómo hago para crear una clase nodo? de hecho aquí se los voy a mostrar también ya habíamos quedado de que vamos a hacer ya aquí el cambio oficialmente de lenguaje nos pasamos entonces de C++ hacia Java la idea es que porque ya vamos a empezar a ver la parte del proyecto 2 el proyecto 2 si tiene una interfaz gráfica entonces para evitar los problemas de C++ y la interfaz gráfica con respecto a que es dependiente de la plataforma en la cual se esté ejecutando entonces a veces hay problemas de implementación con Java no tenemos ese problema entonces ya sea que ustedes usen Linux usen Windows usen Mac no importa lo que fuese de todo modo siempre va a ejecutarse de la misma manera Java ¿verdad? entonces la interfaz gráfica es una para todas para todas las plataformas entonces no hay problema ¿ok? entonces ya saben ustedes desde sus cursos de Progra tuvieron que haber visto un poco la parte de Java en IPC1 específicamente entonces vamos a definir una clase nodo esta clase nodo precisamente es la que nos va a servir para almacenar una página a veces decimos página a veces decimos nodo indistintamente es lo mismo lo que pasa que a veces si uno dice nodo pensaría en un en un valor que está almacenado por ejemplo en ese nodo aquí no aquí pueden haber muchos valores entonces por eso en algunas implementaciones van a encontrar el nombre de página se recuerdan necesito un booleano para saber si es hoja o no es hoja verdad porque si es hoja significa que yo ya puedo insertar en esa hoja los elementos si no es hoja pasa que tiene ya hijos o ramas en los cuales tengo que ir a buscar en cual de esos me correspondería ingresar un valor verdad por eso es que necesito saber si es una hoja o no es una hoja verdad eso me puede ayudar a ser más fácil el recorrido del árbol acuérdense que el tamaño de la página yo ya lo definí verdad que es un grado menos uno sin embargo no necesariamente tienen que estar llenos siempre o sea un grado menos uno elementos no significa que sea siempre el máximo el mínimo de hecho es que esté vacío es cero entonces necesito un valor en mi clase yo defino un valor n que va a ser un entero que inicialmente por estar vacío va a ser igual a cero aunque el grado fuera cinco entonces voy a tener cinco menos uno cuatro máximo elementos pero al principio tengo cero porque no he insertado nada cuando inserte un uno n cambia o se incrementa los grados no cambian los grados siempre van a ser los mismos el grado del árbol el que va a cambiar es esta n que me va a decir cuántos elementos tiene esta página luego necesito un arreglo de llaves o valores que van a ser los valores que estoy manteniendo adentro de la página se van a dar cuenta dentro de un momento que necesito que esta sea una clase interna se recuerdan al principio del curso estábamos hablando de la promoción orientada a objetos les decía que ustedes tienen que conocer un poco más si les hizo falta un poco de aprendizaje en IPC1 y IPC2 pues ustedes tienen que hacerlo pues solos y se van a dar cuenta eso sí se los expliqué de nuevo hay una clase concreta hay una clase abstracta y en medio de ellos mejor dicho a la par de ellos hay una interfaz tres tipos de clase pero además de eso hay otras definiciones de clases por ejemplo tengo una clase dentro de la clase concreta yo también podría encontrar adentro de ella clases internas básicamente la definición de una clase interna es una clase que está dentro de otra clase ¿verdad? ¿qué característica tiene esta clase interna? que puede utilizar atributos que son de la clase externa o la clase es que no quiero utilizar el término padre porque podría confundirse con la programación orientada a objetos con la definición de herencia ¿sí? entonces yo tengo una clase lo vamos a dar externa y adentro puedo definir una clase que es mi clase interna ¿sí? entonces yo todos los atributos que tenga acá son públicos por decirlo así o tienen accesibilidad desde la clase interna ¿sí? porque es una clase interna por esa razón tiene esa esa conexión y de hecho eso ayuda mucho porque yo dentro de esos atributos de la clase externa van a haber atributos del constructor de la clase externa por ejemplo si fuera la clase árbol B entonces en la en el padre yo tendría definitivamente que definir el grado entonces el grado va a estar acá ¿sí? como un atributo de la clase externa pero para que la clase interna tenga acceso mejor dicho para que una clase tenga acceso a ese valor la única forma de hacerlo es que sea una clase interna de él o que sea una clase hija pero es que la clase hija desde una clase llamémosle padre no puedo hacer una instancia directamente ¿a qué me estoy refiriendo? por ejemplo si yo pongo una clase externa como que si fuera una clase padre y luego traigo una clase interna que lo que hace es un extends de la externa son dos formas ¿verdad? aquí estoy viendo clases internas y aquí estoy viendo herencia bueno clases internas y herencia entonces es diferente porque si ustedes utilizan el extends resulta que aquí si pueden utilizar por ejemplo el grado por ejemplo del árbol no solo una vez ¿verdad? pero yo aquí para abajo no tengo una visibilidad ¿sí? la tengo hacia arriba porque incluso en un diagrama de clases ustedes lo hacen así ¿verdad? la visibilidad es hacia arriba no hacia abajo tendría que hacer varias cosas para hacerlo hacia abajo pero eso ya es otro asunto de la pronunciación orientada a objetos lo natural es que no tenga acceso entonces la clase padre en realidad no puede ir a tocar nada de la clase hija la clase hija así de hecho degree que sería por ejemplo un atributo del padre yo lo puedo ver ¿verdad? entonces ¿cuál es la solución para este problema en el cual yo quiero las dos visibilidades no solamente de hijo hacia padre sino de padre hacia hijo es utilizando las técnicas de las clases internas entonces la clase padre la defino como una clase externa la clase hija la defino como una clase interna y ahora sí yo en clase externa puedo hacer instancias de la clase interna y la clase interna puede hacer uso de todos los atributos de la clase externa ¿sí? entonces es como que fuera una sola clase pero dividida dependiendo de la abstracción que se tenga con la parte externa y la parte interna para nosotros ¿qué va a ser lo mejor de todo? que yo en la clase externa voy a borrar todo porque ya mucho en la clase externa ahora va a ser mi clase árbol esa es la parte externa y mi clase interna mi clase no por aquí voy a tener yo un in degree que va a ser inicializado con su constructor y yo aquí ya puedo utilizar degree sin haberlo declarado de hecho aquí lo estoy usando por eso a eso venía la explicación de esto ¿verdad? aquí yo tengo un degree no están en ningún constructor de hecho mi constructor de nuevo está acá y no tiene degree solo tiene parent entonces no ¿de dónde lo saqué? es por esta explicación ¿verdad? una clase externa una clase interna y esa es la diferencia de las clases internas con respecto a la parte de la herencia ¿verdad? son cosas totalmente distintas en algunos casos me interesa más utilizar herencia en otros casos me interesa más usar clases internas ¿ya habían utilizado ustedes clases internas? ¿no? y si está clara la explicación que les di de las clases internas ¿cuáles son las ventajas? o no quedó claro todavía porque eso es importante que quede claro ¿si se entendió? ¿si? contame sí incluso bueno yo en algún momento tengo que poner aquí node a raíz por ejemplo de lo más root por ejemplo de hecho es un atributo de la clase externa si tenés razón pero ahorita no ha llegado a ese punto pero si es un atributo o va a llegar a ser un atributo pero tengo la definición de su clase adentro de la otra clase ¿verdad? pero sí si lo quieres ver desde ese punto de vista si es un atributo sí de hecho en la interfaz gráfica de Java se utiliza mucho la programación orientada a objetos pues ahí es donde uno entiende un poco más en problemas de la vida real o en proyectos las diferencias entre clases concretas abstractas e interfaces y ahora lo que les estoy planteando que son clases internas versus la herencia ¿sí? son dos cosas diferentes y cada quien tiene sus propias llamémosle funcionalidades la herencia ya la saben ustedes esa sí la han utilizado pero la herencia no tiene lo que les dije o sea sí tengo acceso hacia la clase padre pero no tengo desde la clase padre acceso a la clase hija entonces no puedo ver las instancias como tal en cambio ahora como dice su compañero mi clase interna se va a convertir en un atributo de la clase padre si fuera herencia eso no se puede hacer con herencia entonces lo hago con una clase externa ¿verdad? y la la razón es esa que yo dentro de mi clase externa quiero hacer una instancia de mi clase interna y dentro de mi clase interna quiero usar atributos de mi clase externa por decirlo así es una doble vía yo voy a usar en la clase interna atributos de esta y en desde mi clase externa perdón hacia mi clase interna puedo hacer instancias de dicha clase entonces tengo las dos vías ¿verdad? entonces sí en la parte de interfaz gráfica se utiliza mucho eso también se utiliza mucho la parte de las interfaces y las clases abstractas que eso sería lo otro que hemos visto a principios del curso con la parte de Listener por ejemplo lo más claro que se mira cómo implementar métodos abstractos por ejemplo y sí con la clase de botones se puede hacer de esta manera también y muchas cosas más entonces si a usted no les gusta esta forma también se puede hacer separado o sea no es necesario que exista una clase interna o una clase externa lo que pasa es de que entonces si ustedes lo hacen de una forma separada también se puede hacer bueno entonces si está claro clase externa clase interna ¿sí? bueno ahora veámoslo desde la perspectiva de una clase normal yo tengo una clase a la clases nodo ¿sí? y en otro archivo o incluso en el mismo yo tengo mi clase árbol B ¿sí? tengo dos clases totalmente diferentes y que no van a ser ni herencia ni interna ni externa ¿sí? separado entonces yo en algún momento quiero que aquí haga una instancia de ese nodo no raíz por ejemplo yo lo que está sucediendo es que como es un atributo de la clase árbol entonces a nivel de diagrama de clases es como que yo tuviera esto así ¿verdad? tengo un nodo y tengo una composición ¿sí? eso es lo que está sucediendo no es ni herencia ni clase interna ni externa sino que es una composición ¿sí? ahora el problema es ¿cómo hago yo para obtener aquí el grado? entonces la única forma es si lo quiero hacer desde acá es crear un constructor y cuando yo haga un nuevo nodo le puede enviar los grados ¿sí? entonces aquí en mi clase llamémosle nodo que es la que está usando la composición hacia la derecha en algún momento tengo que declarar su constructor y tiene que recibir aquí vuelvo a definir degree aquí ya tendría que haber definido también degree es el grado y aquí entonces lo puse como D entonces no hay problema de llamarle así acuérdense que la conversión de Java es llamarle igual entonces 10 degrees igual a degree pero aquí por espacio ya no le puse degree entonces tendría que ser esto ¿verdad? entonces si hago esta forma también funciona ¿sí? no funcionaría como como una herencia porque ahí si no no puedo hacer nada más ¿verdad? entonces esto no me serviría mucho este si me sirve pero tengo que estar mandando precisamente los constructores esos datos ¿sí? una clase interna si quieren la podemos definir de esta manera sería sería lo más acercado a lo que yo quiero implementar ¿verdad? entonces porque aquí ya no uso esos atributos adicionales dentro de los constructores ahora imagínense que la clase nodo ahorita yo puse una clase nodo convencional pero imagínense si fuera esa clase nodo es un nodo página del árbol B pero está haciendo referencia ahora a una clase nodo para una clase lista porque adentro voy a manejar una lista aquí ustedes usando arreglos ustedes van a usar listas entonces en realidad hay una tercer clase de arriba ¿verdad? la clase lista y esa clase lista hace alusión a una clase nodo de la clase lista van a ser cuatro cuatro clases ¿verdad? conectadas entre sí si fuera de esa forma ¿a qué me estoy refiriendo? a que entonces en todos los constructores ustedes tienen que estar pasando el grado del árbol para estar manejando esos máximos y mínimos entonces pasan el degree para allá si hay otra clase pasan el degree hacia arriba y así sucesivamente entonces eso se vuelve un poco tedioso estar enviando toda la información de esa forma en cambio si yo lo uso así no tengo que enviar nada por eso aquí lo estoy poniendo directo yo uso el grado del árbol como que fuera mi atributo parecido a una herencia con la diferencia que con herencia acuérdense no la vamos a utilizar acá porque no tengo no puedo instanciar en B3 un nodo ¿verdad? es como que es raro porque fuera una herencia pero en realidad tendría que tener eso también ¿verdad? para poderlo instanciar y eso ya se vuelve un poco raro ¿verdad? tener esas dos mejor solo una o que fuera una clase interna y clase externa ¿verdad? entonces ya viendo eso entonces ya por eso esa es la explicación de que por qué estoy usando de B3 y no tengo no lo tengo definido en esta clase ¿sí? es porque es de la clase externa y si lo quieren hacer de otra forma ese es un atributo que vino por el constructor ¿verdad? cualquiera de las dos formas es correcta entonces estos son valores enteros porque son los valores que voy a almacenar en la página es decir tengo una página y tengo valores 5, 7 y 12 pues de esos números son los que estoy hablando pero también podría tener las páginas que son hijas por decirlo así de ese nodo página entonces aquí estoy refiriéndome aquí y estos de acá me estoy refiriendo a la palabra child ¿sí? entonces por eso tengo dos arreglos un arreglo de keys porque son un arreglo de números y también voy a tener un arreglo de child que serían de tipo nodo porque son como si fuera c++ son como punteros ¿verdad? ¿por qué ahora ya no usamos nada de punteros? porque acuérdense que en Java como todo es un objeto se maneja como fuera un puntero lo único que con Java hay que tener cuidado porque en teoría todo se maneja por decirlo así por por referencia pero es una referencia simulada porque son objetos entonces va a haber un momento en que esa referencia deja de funcionar entonces es como una falsa sensación de que estoy usando entre métodos una atributos por referencia sino que van a ser por valor pero alguien va a decir bueno pero si yo mando una matriz yo si modifico la matriz en mi método se modifica la matriz original si se modifica pero en ese caso porque ahí si fue por referencia pero por ejemplo si ustedes hacen lo mismo con un objeto una matriz o un arreglo perdón si es un objeto pero es un objeto un poco más primitivo o orientado a la forma primitiva un objeto que yo defina si hago una doble definición del objeto dentro de métodos ahorita nos vamos a dar cuenta donde entonces si voy a perder la información o sea en realidad ahí si es por valor no es por referencia entonces pero según la documentación de Java siempre es así entonces van a encontrar en algunos comentarios ya sea en internet o en algunos libros le llaman una falsa sensación de envío de parámetros por referencia porque podría tener problemas ahorita les voy a decir donde lo van a arreglar eso sería con Java con C++ no había problema porque ahí se está definido si yo le pongo el ampersand yo sé que ahí va la dirección como tal entonces se van a dar cuenta que a veces uno si hubiera preferido seguir trabajando la parte de los punteros como lo trabaja C++ porque es más explícito decir si lo estoy haciendo de qué forma si por referencia por valor si estoy enviando no lo estoy enviando en cambio aquí me quedo como un poco como en el aire tendría que probar para ver si realmente lo está haciendo ¿verdad? entonces como les digo voy a tener child que serían los clases nodo por lo tanto tengo que hacer una instancia o instanciarlo con la cantidad del grado que envía si es de grado 3 entonces tengo 3 hijos si es de grado 4 4 hijos si tengo grado 5 5 hijos no necesariamente voy a usar los 5 sino que solo están creados ahí para utilizarlos cuando los necesiten ¿verdad? ahorita aquí por decir están vacíos estos que están acá entonces hay una diferencia ¿verdad? entre ellos y como forma de implementación no todos lo van a implementar así sino que es para que sea más fácil a ustedes entenderlo y más que todo cuando empiecen a hacer las particiones porque al hacer al hacer un split eso tenemos problemas porque ya no es un árbol convencional ¿se recuerdan? que yo en un árbol cuando voy a hacer una rotación por ejemplo solo le digo temporal es igual a nueva rotación y ya se viene de regreso ¿verdad? aquí no porque aquí voy en la recursión por ejemplo o en alguna forma de la recursividad a la hora de regresar ¿cómo le devuelvo el valor al anterior? si yo sé que no van los valores por referencia entonces lo voy a perder no tengo una referencia directa hacia el padre ¿verdad? entonces una forma fácil de implementarlo es esta que les estoy mostrando si ustedes no lo quieren usar podrían no utilizarlo y también va a funcionar pero tienen que pues dejarle de alguna manera el código para poder hacer referencia cuando venga de regreso hacia el padre y poder retornar ese valor probablemente lo van a hacer de esa forma pero si se vuelve más complicado entonces como les decía ahorita vamos por acá y ahora entonces voy a crear un nodo que es padre entonces imagínense tengo un grado perdón tengo un árbol de grado 3 entonces máximo yo tengo dos valores aquí 7 y 15 y tengo 3 ramas ¿se recuerdan? por ejemplo aquí le voy a decir m igual a 3 entonces m menos 1 llaves y m ramas o hijos entonces tengo si es 3 3 ramas si es grado 3 dos hijos máximo ¿sí? esos son los valores que se tienen que tomar en cuenta según la definición de nota ahí entramos otra vez a lo mismo ¿verdad? no las definiciones originales de Bayer del 70 estas son las del nota y la mayoría de implementaciones y las que se utilizan en bases de datos por los árboles B son con la definición de nota ¿verdad? entonces les decía esto porque la referencia es para abajo ¿verdad? si lo quisiéramos ver como que si fueran punteros en realidad es una flecha hacia abajo o sea el hijo de este que sería child 0 en algún momento tiene que ser referencia a este entonces aquí va a ser igual a nuevo nodo etcétera etcétera ¿verdad? en algún momento ahorita lo vamos a crear porque aquí no estoy creando los nodos aquí lo que estoy creando es el arreglo de nodos pero en realidad no estoy haciendo la instancia de nodo ¿verdad? aquí están vacíos ¿verdad? entonces en algún momento tengo que hacer esto y cuando haga esto pues la referencia es así hacia abajo como que fuera un puntero entonces este child 0 apunta hacia este nodo que le voy a llamar X entonces este nodo X está siendo referenciado por ese child 0 ¿sí? pero cuando está haciendo particiones por ejemplo yo hice esa partición y ahora tengo aquí dos hijos imagínense que hice una partición y aquí también tienen que haber más cosas entonces hago esa partición ya partí esta en dos por ejemplo entre esta y esta imagínense pero resulta que cuando subí también tengo que romper esta página de arriba entonces en realidad necesito también una referencia y esta es la referencia el nodo padre entonces cada uno de ellos va a tener una referencia hacia el nodo padre es como que yo tuviera una lista si lo quisiera ver como listas es una lista doblemente enlazada de un árbol B por decirlo de esa manera entonces con la diferencia de que una lista sería solo una sola en cambio aquí son n listas ¿verdad? doblemente enlazadas porque entonces si lo quieren ver desde esa perspectiva es como que tuviera para acá una lista doblemente enlazada acá otra acá otra y acá voy a tener también varias y también dobles ¿sí? pero esta es una forma de implementar no significa que sea la única si a ustedes no les gusta manejar un nodo padre pueden no utilizarlo ¿verdad? pero hay que ver cómo solucionar el problema de cómo hacer referencia al nodo padre cuando estoy haciendo una partición del nodo hijo ¿verdad? ¿ok? entonces si lo quieren hacer hacer así será como n listas n doblemente o n listas doblemente enlazadas ese sería como que el nombre correcto de la estructura bueno sigamos en el constructor yo no necesito enviar el degree porque acuérdense que estoy usando una clase interna entonces no necesito el degree aquí si no estuviera usando la clase interna si lo necesito aquí ¿verdad? necesito que me lo envíen como como parámetro para el constructor ¿verdad? de las dos formas pero como aquí yo si estoy usando la clase interna no necesito el grado acá lo que si necesito es que me digan quién es el padre cuando estoy haciendo un nuevo nodo es decir cuando yo hago un child cero igual a nuevo nodo necesito que me digan quién es el padre para poder hacer esta referencia te apunte hacia arriba pues por eso cuando yo creo un nodo yo sé quién es el padre porque estoy en el de hecho estoy en el padre cuando voy a creer un nodo por ejemplo estoy acá y cuando hago un child cero en realidad estoy ubicado acá o sea si fuera como un puntero o sea estoy en el padre ahorita entonces tengo que hacer un child de este creo este que sería el child pero en realidad como estoy acá yo sé que el padre de child es temporal ¿verdad? entonces cuando estoy haciendo el new nodo le envío un nodo temporal que yo sé quién es temporal es el padre entonces aquí va a caer por lo tanto tisparent es igual a parent ¿verdad? entonces ya sé que el padre está ahí bueno recuerden que en esta implementación yo estoy usando arreglos ustedes tienen que utilizar listas ¿verdad? porque tiene que ser dinámico los arreglos los estoy definiendo de una manera fija ¿de qué tamaño? ah bueno eso también se me había olvidado se me había olvidado decirles en teoría aquí debería ser degree menos uno y si se va a cumplir siempre que va a ser después del split o de la partición ¿sí? entonces ¿por qué estoy permitiendo que sea de tamaño de grado? ¿por qué estoy permitiendo entonces dejar un máximo del grado del árbol? no es que me estoy confundiendo con la definición sino que simplemente estoy dejando que tenga un valor extra ¿por qué? acuérdese que tendría que ser degree a menos uno pero siempre voy a insertar uno más para poder hacer el split ¿verdad? pero si no agrego el adicional ¿cómo hago la inserción ordenada? ¿verdad? un caso particular por ejemplo si yo tuviera valores 5, 7 bueno tengo que tener ordenado 5 y 7 voy a decir que el grado es 2 perdón 3 entonces si el grado es 3 resulta que aquí tiene que ser M-1 estoy bien pero para poder romper la página yo necesito ingresar ese número 12 por ejemplo que sería el adicional y aquí entonces ya no es M-1 si yo le dejo degree menos uno aquí voy a tener un error cuando le dé el insert de 12 ¿por qué tengo que hacer insert de 12? porque no necesariamente va a ser 12 puede ser 1 por ejemplo entonces va a estar antes o no necesariamente va a estar antes puede estar en medio entonces puede ser por ejemplo un valor 6 entonces a mí lo que me interesa es insertarlo en esta estructura para que esté ordenada y ya ordenada yo sé que el número intermedio es el que tiene que subir yo ya lo convierto en esto 6 5 y 7 ¿sí? entonces ya después del split sigue manteniéndose el M-1 ¿verdad? por eso es de que aquí no lo pongo de forma explícita solo es para que no me dé error cuando haga el insert antes del split ¿sí? solo es por eso pero en teoría sí debería de ser o debería de cumplirse que es un degree menos 1 ¿sí? el número de hijos el número de hijos y la cantidad del degree lo habíamos dicho de ese ejemplo ¿verdad? por ejemplo si si es de grado 3 yo aquí tengo 3 valores 2 valores entonces tengo 3 hijos 2 valores y 3 hijos ¿sí? degree menos 1 2 degree 3 entonces se cumple ¿ok? entonces solo lo de arriba solo es por cuestión de insertar a ese ahorita van a ver ¿por qué? porque en el insert a mí me envían la llave ¿sí? entonces cuando me envían la llave yo necesito acceder a mi arreglo o a mi estructura lineal en el caso de ustedes que va a ser una lista a poder insertar al final ¿verdad? entonces insertan al final o insertan de manera ordenada eso también lo podrían hacer con su lista que su lista el insert lo haga de una manera ordenada como si fuera un ordenamiento por inserción pero inserción en la creación del arreglo o de la lista entonces también lo pueden hacer por facilidad aquí lo que hice yo es como yo ya tengo definido cuál es mi mi arreglo aquí ya aquí tengo los valores por decirlo así si fuera de grado 3 solo hay 2 ¿verdad? entonces ya tengo el índice 0 y el índice 1 entonces aquí como yo sé que n es igual a 0 entonces le hago aquí en la posición n más más es decir estoy yéndome a la posición 0 y cada vez que hago un insert le hago n más más significa que ahora va a ser n igual a 1 cuando ya inserte ese valor por ejemplo si era el 7 entonces ingreso el 7 inserto en la posición 0 o en el índice 0 de mi arreglo el 7 le incremento n para saber que ahora me toca n igual a 1 porque ese es el que me toca si viene algún nuevo elemento y además si n es mayor que 1 tengo que ordenarlo pero ahorita no es mayor que 1 por lo tanto se va a saltar hasta que haga un insert por ejemplo de 12 si viene de 12 como parámetro entonces acuérdense es diskey es en la posición n ahorita n es igual a 1 por lo tanto 12 va en la posición 1 y le hago n más más entonces ahora n es igual a 2 como n es mayor que 1 ahora sí lo tengo que ordenar ahorita lo dejé ordenado porque primero ingresé 7 y luego 12 pero pude haber ingresado primero 12 y luego 7 entonces de ahí tengo que ordenarlo hace el cruce y ya queda 7-12 con este sort ¿qué sort van a utilizar ustedes? por ejemplo no por burbuja como les digo si utilizan una lista vean las diapositivas ahí está el cambio de un ordenamiento por burbuja de un arreglo hacia una lista dinámica ¿verdad? aquí voy a utilizar el convencional que es el de el de burbuja siempre pero para arreglos entonces solo recordando de forma rápida necesito dos ciclos uno que empiece desde 0 hasta n-1 aquí es n-1 y quiero que empiece lo voy a poner con otro color desde 0 hasta menor que n-1 o sea que voy a dejar un espacio en blanco y luego j empieza de i más 1 voy a poner con otro color hasta menor que n es decir la última posición ¿verdad? ¿por qué? porque voy a hacer comparaciones ¿verdad? comparaciones entre ellos si la llave i es mayor que la llave j hago el intercambio del contrario no solamente voy incrementando y eso lo voy a hacer en un ciclo anidado en el peor de los casos es un orden de complejidad cuadrático porque tiene dos ciclos sin embargo ya sabemos que aquí ni siquiera llega a terminar el ciclo porque es menor que n-1 y este es como que si fuera un triángulo ¿verdad? siempre va avanzando para allá entonces también no va a ser completamente cuadrático ¿verdad? siempre va a ser un poco menor por eso utilizamos un o de n cuadrado porque sé que o la notación o grande es o n cuadrado o menor ¿verdad? de hecho ahí es donde se aplica esa parte del menor entonces hago el sort normal de arreglos como les repito busquen ahí en las presentaciones ahí está el sort de este arreglo hacia listas ¿verdad? luego hago un mostrar que voy a iniciar solo para por forma darle esto ¿verdad? para poner por ejemplo 7, 12 y terminar ese nodo entonces desde 0 hasta menor que n para que llegue a n-1 partes de las llaves y empiezo a imprimir las llaves ¿verdad? con un espacio en blanco termino con ese corchete y eso es lo que me va a imprimir y eso es un imprimir por página aparte si quiero imprimir el árbol completo ya sería en la clase del árbol ¿verdad? hasta aquí terminaríamos a mi clase nodo ¿sí? se dan cuenta ahora si tengo algunos métodos dentro de la clase nodo a diferencia de de los de las estructuras pasadas ¿verdad? que el clase nodo casi solo era la la información de los datos y el constructor casi solo era eso ahora si tengo un insert porque es un nodo que en realidad es una estructura de datos adicional entonces por eso están estos métodos acá si fuera una lista si ustedes van a implementar aquí una lista entonces en vez de un arreglo es una lista entonces ya saben que tienen que tener otra clase ¿verdad? su clase nodo en realidad sería la clase lista y tenía que haber otro que sería la clase nodo que en realidad es el espacio donde van a almacenar que serían los enteros ¿verdad? aquí por cuestiones prácticas pues es un arreglo entonces no hay nada más que hacer ok entonces esa es la clase interna ahora veamos la clase externa la clase externa es una clase llamada B3 que sería el árbol B ¿sí? de hecho por cuestiones de espacio también no se los puse acá pero en realidad aquí va la clase interna ¿verdad? o sea si yo les enseñara mi código aquí va la clase interna lo que acabo de enseñarles atrás aquí va ¿verdad? exactamente en este espacio entonces pero esto solo es la clase del árbol B entonces por eso les estoy enseñando ¿qué necesito? ahora sí estoy declarando los grados el grado del árbol que me van a enviar de hecho me lo tienen que enviar por el constructor de la clase del árbol B además lo que dijo su compañero ¿verdad? pero es que una clase interna se va a aclarar como si fuera un atributo sí, aquí está y aquí estoy declarando el atributo que de hecho aquí adentro lo voy a poner así mejor porque así no hay dudas aquí yo tendría que haber puesto una clase no todo lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva y termina entonces yo ya puedo hacer instancias de esa clase interna ¿dónde? aquí y dentro de la clase interna como vimos yo puedo acceder a los atributos de la clase externa eso es lo más importante ¿verdad? que hay una bidirección por decirlo de esa forma luego nos pasamos al constructor de este árbol B ya sabemos que los grados el grado del árbol me lo van a enviar desde el main entonces yo ya puedo hacer 10 degrees igual a degree y de ahí en adelante usarlo por ejemplo en mi clase interna ese degree ¿verdad? el grado que me están enviando como les decía hay algunas implementaciones como esta que la página raíz se está creando sin ingresar ningún valor ¿verdad? o sea el árbol no está vacío siempre va a tener la página raíz entonces root igual a nuevo nodo y acuérdense que la página raíz no tiene padre entonces es null lo que acabo de hacer es esto ¿verdad? y como la clase para abajo va con los child aquí tiene si fuera de grado 2, 3 perdón y aquí también está vacío ¿verdad? lo voy a poner así entonces esta línea hace precisamente esto construye el nodo raíz que de hecho eso sería ¿verdad? el nodo raíz root ya tiene los espacios para ingresar los valores el nodo padre es nulo porque él es el nodo raíz y tiene 3 hijos porque sé que el grado es 3 si es que me enviaron aquí 3 ¿verdad? entonces 2 hijos 2 valores máximos 3 valores máximos hijo un padre nulo porque es la no raíz así empieza todo bueno luego yo lo que necesito es insertar ya valores resulta que los valores los voy a insertar con el insert le envío la llave normalmente todos estos atributos deberían de ser privados ¿sí? como van a ser privados yo desde el main no puedo acceder directamente a ellos ¿verdad? no los estoy dejando privados para que funcionen más cuestiones a veces ejecutamos cosas para que esté más cerca y más que todo cuando estábamos de forma presencial y de forma virtual casi que les enseño el código les enseño la ejecución de las diapositivas pero por ejemplo si nos pusiéramos a ver la ejecución de algunos métodos entonces sí podemos hacer un montón de cosas cuando todo es público pero eso no es una buena práctica ¿verdad? yo lo hago así por cuestiones valga redundancia prácticas para enseñanza pero esto debería ser privado eso significa que entonces el main solo va a poder enviar un valor no va a poder enviar la raíz por ejemplo directamente entonces necesito un método que mande a llamar otro método ¿verdad? y esto es lo que les decía por ejemplo si ustedes van a ver algunos casos que este insert lo pueden ver así si ven la diferencia entre esto y esto y si ustedes no hacen ninguna división de de páginas o de de los nodos ¿verdad? no hay ningún problema esto va a funcionar ¿sí? porque las referencias se hacen de esa manera perdón los parámetros se hacen de esa manera por referencia sin embargo si ustedes adentro de ese método hacen cambios con respecto al llamémosle al objeto original por ejemplo un split que es lo que vamos a hacer nosotros eso ya no va a funcionar ¿sí? entonces el split no va a funcionar hagan el split entonces la raíz va a quedar vacía entonces ahí deja de funcionar esta forma la que está abajo entonces ¿cómo es la forma para solucionar en Java ese tipo de problemas? haciendo una asignación root es igual a insert de key con root y de hecho el método que voy a hacer con dos parámetros porque ahorita solo tiene uno voy a hacer un método con dos parámetros ese tiene que tener un valor de retorno tipo nodo ¿verdad? entonces así si va a funcionar ¿ok? entonces esa sería la manera correcta cuando adentro de los métodos ustedes hacen modificaciones a los objetos no modificaciones de contenido en el valor modificaciones de referencias en los objetos si ustedes hacen eso deja de funcionar Java no funciona de esta manera entonces tienen que hacer este tipo de cosas ¿verdad? entonces como les digo van a haber algunas implementaciones que a veces lo hacen así pero necesitan tener dobles objetos ¿verdad? por ejemplo va a haber un método que se llama split a veces envían un nodo R un nodo S y un valor cero para empezar donde van a hacer la partición entonces si lo envían así probablemente si va a funcionar de la segunda forma pero necesitan una copia directamente desde antes en cambio aquí yo no soy una copia de root entonces si hago modificaciones en root en cuanto a sus referencias cuando regrese las voy a perder ¿sí? entonces por eso lo tengo que hacer de la forma de arriba entonces eso es lo único que hay que tener cuidado con Java y de ahí todo lo demás pues perfecto ¿verdad? como les decía con con C++ no había problema porque yo en la parte del nodo por ejemplo le ponía un nodo asterisco de ahí el insert de ahí por ejemplo el link key y de ahí el ampersand de lo voy a llamar tempo entonces esto me indicaba precisamente que yo lo que estaba enviando era la parte por referencia entonces ahí no se perdía ¿verdad? aunque hiciera la forma en que yo programara esta forma explícita me sirve mucho para eso en Java ya no lo tengo entonces hay que tener cuidado ¿verdad? para que esté funcionando todo si algo por ejemplo según ustedes lo están haciendo y cuando regresan del método ya no lo tienen es porque se perdió la referencia entonces lo que tienen que hacer es soluciones de este tipo ¿verdad? que root sea igual insert de key de root para que pueda hacer la inserción ¿verdad? otro consejo aunque uno tiene la idea de una buena práctica poder abstraer una operación o abstraer suboperaciones adentro de la operación es extraer esos métodos entonces en un método yo puedo hacer varios métodos ¿verdad? eso es lo que normalmente se hace para poder reutilizar la reutilización es muy importante pero cuando hacen este tipo de cosas que son una simulación de los punteros de C++ entonces al crear muchos métodos y hacer referencias dentro de ellos les van a dar problemas pues traten de no usar tantos métodos o sea solo uno aquí por cuestiones de que hay una cuestión de atributos privados que no los estoy mostrando pero deberían de ser por eso es de que estoy haciendo un doble insert aquí abajo ahorita que les muestro la siguiente diapositiva va a haber un método insert con llave y con un tipo no entonces por eso hacemos ese doble si no hubiera necesidad de hacer doble método no lo hago porque así no hay necesidad de hacer esto igual adentro de él si adentro del insert voy a hacer un split se que tienen cuidado ¿verdad? y si adentro del split voy a hacer otra cosa por ejemplo la llamada recursiva hacia los padres peor aún ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte si no no les va a funcionar entonces veamos ya el método real de insertar este solo es como una referencia hacia él ¿verdad? y para que no se pierda la referencia en Java ahora el método real de inserción es este ahora sí traigo como valor de retorno un tipo no ¿sí? para que le caiga encima a root o encima a cualquiera que lo mande a llamar por ejemplo aquí hay una demandada llamar aquí hay una demandada a llamar ellos entonces cada uno de ellos podrían tener problemas si yo no hago un insert directo pero como es del hijo va para abajo entonces no hay tanto problema en cambio el otro iba para arriba entonces ahí sí tengo problema ¿verdad? bueno entonces ya estando ahí lo primero que tengo que preguntar yo es si mi nodo ya sea raíz o no raíz porque ahorita se van a dar cuenta donde no va a ser raíz tiene que ser un nodo hoja ¿sí? si es un nodo hoja hay dos posibilidades que esté no lleno o que el nodo hoja esté esté llena de valores un nodo lleno no lleno o un nodo hoja no lleno lleno entonces cualquiera de las dos opciones yo de todo modo lo estoy mandando a insertar ¿por qué? porque estoy permitiendo que mi arreglo de llaves que podría ser una lista aumente al tamaño máximo más uno entonces no importa cuál de los dos de todos modos abajo yo tengo que verificar si hago un split o no ¿sí? entonces por eso no tengo aquí un if ¿verdad? si está lleno o no está lleno yo de todo modo lo mando a insertar ¿sí? porque hasta el final van a ver lo que pasa es que aquí no está el método completo necesito verificar ese split ¿verdad? entonces de lo contrario significa que hay más nodos no es el único ¿verdad? ahorita estamos con el L pues como no es el único en primer lugar necesito saber en cuál de por ejemplo si es así por ejemplo tengo 7 y 12 quiero saber en cuál de los tres hijos tengo que insertar el valor por ejemplo si fuera un 1 se va para acá si fuera un 8 para acá si fuera un 15 para acá dependiendo el nodo que me envíen yo tengo que ver para qué hijo se lo tengo que enviar entonces ahí es donde viene esta parte marco ahí una bandera si lo encontré o no lo encontré por el momento voy a decir que no lo encontré es falso voy a recorrer este arreglo entonces desde 0 hasta menor que temporal que temporal se recuerdan es el nodo que me están enviando puede ser el nodo raíz o podría ser un nodo de abajo ¿verdad? no importa y se recuerdan hay un tamaño n que es el número ahorita por ejemplo n para este caso es 2 porque ya tiene 0, 1 perdón 0, 1 y ya incrementó el valor ya tiene el número 2 es como quien dice que ya está lleno entonces yo para recorrer los hijos voy desde 0 hasta menor que temporal n-1 ¿verdad? entonces dependiendo si está completamente lleno o no está lleno voy a recorrer precisamente todos los hijos ¿verdad? entonces si lo recorre de todos modos yo solo quiero verificarlo con estos dos el valor por ejemplo si es 1 por ejemplo yo lo quiero comparar para ver como es respecto de 7 y de 12 pues eso es lo que voy a hacer aquí en este for entonces si la llave que es lo que estoy metiendo que es 1 es menor que temporal aquí en la posición y que voy a empezar por 0 es con 7 1 es menor que 7 entonces marco que lo encontré la bandera y hago un insert de ese hijo que es child 0 ¿se recuerdan? child 0 es este este sería el 1 y este sería el 2 ¿verdad? y termino el break porque ya no necesito seguir buscando ya encontré que el número 1 va en este lado ahora imagínense que no era 1 era 8 entonces si fuera 8 aquí en este punto cuando empecé a verificar entonces la llave es 8 ¿es menor que 7? no entonces ahí no hace el break sino que vuelve a hacer una iteración incrementa ahí entonces ahora voy con en la posición 1 entonces llave otra vez 8 es menor que llave en la posición i que ahorita i es 1 que es 12 si es menor entonces va en esta línea ¿en cuál? child i entonces found es igual a true insert key de temporal child en la posición 1 que sería en esta y termino el break porque ya no quiero seguir buscando entonces el 8 lo voy a insertar acá perfecto ahora imagínense que no es 8 es el 15 que sería otro caso ¿verdad? entonces de nuevo verifico que bueno y incrementé esta parte ¿verdad? entonces ahora i sería igual a 2 a la llave 15 es menor que de hecho ahí ni entra ¿verdad? ¿se recuerdan? porque ya estoy en n igual a 2 y como es menor que temporal n menos 1 ya ni siquiera lo verifica sino que se brinca ¿verdad? lo que pasó es que ya no lo encontré no encontré ningún número menor por esa razón necesito el found porque si entró tiene un true pero si no lo encontró como en este caso todavía tiene un false entonces por eso lo verifico abajo que sería siempre el caso último si no lo encontré not found entonces hago un insert de llave con tem de child de tem.n que es el último eso solo es para verificar si está en el último hijo ¿por qué tengo que verificarlo? porque acuérdense que siempre tengo tamaño n por lo tanto n menos 1 hijos que es eso que está acá entonces solo puedo verificar si 15 es menor que 7 si 15 es menor que 12 pero si no pasó va al lado derecho entonces va por esto y así cualquier valor ¿verdad? no necesariamente con estos tres puede ser de grado 5 puede ser de grado no importa siempre estoy verificando con el menor este for funciona de esta manera verifico si es menor menor se va avanzando para ir viendo en cuál de cada uno de esos hijos va a colocar o realmente es el correcto si es menor que 7 se va acá si ya iteré y es menor que 12 significa que ya no es menor que 7 pero si es menor que 12 entonces va acá y si ya terminé los dos valores ya no puedo verificar con un tercero por lo tanto se tienen que ir con el último que es este de acá ¿verdad? bueno entonces hago el insert de esta llave con cualquiera de todos los hijos depende en cuál corresponda ¿verdad? entonces ahora vamos con con otro ya inserté en algún momento tengo que insertarlo ya sea por medio de este o por medio de este es decir con cualquiera de todos los hijos o el último de todos modos yo siempre tengo que que hacer un insert con algún hijo insert con algún hijo y cuando ese método insert caiga en este punto y si sea una hoja lo va a insertar y es temp punto insert no es este insert ¿verdad? es el de la clase interna es este insert se llaman igual ahí lo que pueden hacer ustedes si no quieren tener confusiones es llamarla diferente por ejemplo aquí un insert valor y aquí un insert de nodo o como lo quieran llamar ¿verdad? entonces incluso a veces hay quienes le llaman diferente a estos métodos este insert le llaman diferente a este insert que está acá entonces aquí lo que lo diferenciamos es por el número de parámetros ese solo tiene un parámetro mi llave y ese tiene dos parámetros así es como lo diferenciamos pero sí hay gente que prefiere mejor ponerle un nombre distinto entonces así van a encontrar algunos códigos por ahí ¿verdad? entonces ya sea que lo inserten al principio al final o donde sea hay un momento en que se llena esta parte ¿verdad? y llega a insertarla ahí era donde les decía que habían dos casos o cuando lo inserte se sobrepasó o sea Max llegó a Max o lo voy a poner aquí que sea igual a Max o que sea menor que Max solo hay dos casos aquí fue que se llenó y aquí no se llenó se llenó entonces aquí tengo las comparaciones si es igual si yo aquí abajo comparo igual a Max es porque tengo que hacer un split si es menor que Max que sería el de él si es que lo pongo si no ni siquiera necesito ponerlo es porque no se ha llenado por lo tanto no tengo que hacer nada ¿verdad? entonces ahí es donde viene esta parte este es el split entonces se dan cuenta yo directamente estoy poniendo el código adentro de esto este es el split ¿por qué lo estoy poniendo directamente acá? para no estar haciendo verificaciones de cómo van las referencias y cómo hacer las referencias de cierto modo para que no se pierdan entonces por ejemplo aquí se van a y si buscan ustedes código por ejemplo cuando hacen el split mandan R mandan S o incluso un número no importa el orden ¿verdad? puede ser así o puede ser así no importa el orden lo importante es que están enviando aquí la copia directamente del objeto en cambio aquí yo no estoy manejando otra copia ¿verdad? entonces si yo quiero volverlo esto un método necesariamente tengo que crear sus copias para que pueda yo modificar cualquiera de ambos y al regresar no me dé problema ¿sí? entonces ahí se acuerdan de eso de lo contrario si yo lo puedo hacer en el mismo lo puedo hacer entonces yo pregunto si temporal.n es igual a degree significa que ya me pasé se llenó y debo a a a suponiendo con el otro por lo tanto se llenó ¿dónde voy? ya me pasé dos aquí está entonces si aquí significa esto si entra es porque se llenó y por lo tanto necesito hacer el split entonces para poder hacer el split hay varias formas en primer lugar puede ser un split de la raíz o puede ser un split de un nodo intermedio en ambos casos también tengo que verificar bueno más que todo en la parte del split de un nodo intermedio si también voy a llenar al padre ¿verdad? que eso era lo que les dije que en este código aún hace falta pero veamos esta parte cuando sea temporal parent es igual a null significa que es el nodo raíz el que voy a partir eso es lo que estoy haciendo entonces si es el nodo raíz no hay problema yo solo tengo que llegar a la mitad de mi arreglo ascender ese valor en medio a un nuevo nodo que a ese lo voy a llamar raíz y ya simplemente se regresa ¿verdad? entonces de primero voy a crear un nodo C que es igual a temporal ¿por qué necesito ese C? solo por por hacer los valores por ejemplo aquí accedo a C aquí accedo a C aquí accedo a C este es el valor que asciende ya vemos el valor medio este es el hijo izquierdo todos los hijos o valores izquierdos y esos van a ser todos los valores derechos por ejemplo si yo tenía un 5 un 7 y un 12 y si mi grado es 3 significa que esto se va a convertir en esto es decir 7 tiene que ascender entonces este es el valor medio es ese 7 los valores izquierdos que no necesariamente va a ser uno pueden ser varios es este y el valor derecho es este abajo por eso necesito hacer este C porque miren lo que voy a hacer y esto lo tienen que hacer para no perder la referencia porque si se recuerdan yo les dije cuando mando a llamar al insert root es igual a insert significa que en este método voy a devolver un tipo nodo me voy a bajar un poco más en algún momento lo tengo que retornar porque si no lo retorno no lo voy a obtener entonces como lo tengo que retornar yo aquí por ejemplo después no puedo hacer un temp igual a C si yo hago que temp sea igual a C eso no funciona no sé si me doy a entender ahí es donde ya va a dejar de funcionar las referencias entonces por eso en muchos sitios y en algunos libros hablan de la falsa sensación de estar enviando parámetros por referencia van a ser por valor por ejemplo este caso entonces para evitar eso lo que se tiene que hacer es esto lo que estamos usando acá temporal es igual a nuevo nodo porque como ya hice referencia a C ya no lo voy a perder es como un aus pero esto lo necesito para que no se pierda la referencia si yo temporal lo igual a otra cosa ahí lo voy a perder en cambio aquí no aquí estoy como es como pidiendo un nuevo espacio de memoria y no es una copia de ningún otro entonces no está haciendo referencia entonces ahí si no se va a perder ahí si es como único por decirlo de esa manera ok bueno que más ya hice esto ahora tengo que insertar en el padre en el que acabo de crear el que está vacío si es como que yo tuviera esto verdad 5 7 12 este era mi nodo temporal si ahora C está haciendo referencia a este temporal porque temp lo perdí porque porque temp acabo de crear un nuevo vacío si por ahí voy ok entonces temp ahora apunta hacia un espacio vacío nuevo para que si no tenga problemas con las referencias entonces ahora tengo que hacer esta línea tengo que hacer temp punto insert de C que es el de arriba Ki que son los valores Degree dividido 2 como mi grado es 3 verdad 3 dividido 2 como es un valor entero es 1 acuérdense este es el índice 0 este es el índice 1 y este es el índice 2 entonces como es Degree dividido 2 es 1 por ser entero verdad entonces es este por lo tanto C punto Ki en la posición 1 es 7 y ese es el que voy a insertar acá verdad ok ahora los dos hijos creo al hijo 0 y al hijo 1 porque acuérdense que eso son los es un arreglo de nodos porque sé que es el 0 y el 1 porque es el nodo raíz ¿se recuerdan? ahí lo había puesto acá porque es el nodo raíz y por ser nodo raíz yo no tengo más hijos por lo tanto yo puedo decirle directamente que es child 0 y child 1 ahora si no fuera el nodo raíz fuera un nodo intermedio ahí sí tengo problemas tengo que verificar en qué índice estoy para ver si es child 5 child 6 o child 2 child 3 ¿verdad? siempre va a ser uno de diferencia porque si es siempre son continuos 0 1 o 2 3 o 5 6 o 9 10 depende ¿verdad? y le creo o mando a llamar al constructor con un nuevo nodo ¿de quién? de temporal es decir ahí es donde le estoy diciendo como la lista doblemente enlazada simulada ¿verdad? ahora el hijo está también apuntando hacia el padre para que después yo pueda acceder a tem.parent pues yo desde acá puedo saber si el padre va a llenarse o no va a llenarse entonces también tengo que hacer el script del padre ¿verdad? pero eso va a ser posterior entonces aquí estoy almacenando y acuérdense que esa es una forma de implementarlo no es obligatorio que se vaya al parent como un valor del nodo ¿ok? de ahí si se dan cuenta hay dos for esos for van a recorrer cada una de las listas como arreglos como no sabemos si solo es un valor el que está quedando como en este caso 5 y 12 podrían ser un conjunto de valores si el grado del árbol es más grande por ejemplo un grado 9 significa que llegué a 10 ¿verdad? a la hora de insertarlo entonces por lo tanto saco el valor intermedio y tendría 4 y 5 4 y 4 valores depende cuál sea el grado entonces son 4 valores junto con otros 4 que están en una sola lista que ahorita está en C y que debo copiarlo ¿ok? entonces por eso hago este for empiezo de 0 hasta menor que degree dividido 2 ¿menor por qué? porque no quiero incluir a 7 solo es de aquí hasta acá como en este caso solo es un valor solo uno pero si fuera más grande aquí va a recorrer todos los valores hasta antes del valor medio eso es lo que dice esto hasta antes del valor medio ¿y qué es lo que voy a hacer en cada iteración? same child en la posición 0 o sea este inserte por favor la llave en la posición i que son todos los valores a la izquierda en este caso solo 5 porque solo va a ser una iteración al for ¿verdad? porque acuérdense que degree dividido 2 es 1 entonces i es igual a 0 0 es menor que 1 sí entonces inserta el 5 cuando incrementa i i vale 1 1 es menor que 1 no entonces se sale ese for y ya se acabó ¿ok? ahora pasamos al segundo for el segundo for va a empezar desde degree dividido 2 que es este índice 1 que es el valor medio más 1 significa que empiezo desde la par es decir desde el 12 ¿verdad? ahí estoy obviando el valor intermedio porque yo sé que el intermedio subió al padre ¿ok? y que sea i menor que degree es decir el grado máximo para que yo pueda entonces agregarlo entonces child 1 yo sé que se va a ir de este lado inserte el c en la posición i que en este caso es 12 dividido 2 más 1 es 2 acuérdense que cuando es 2 aquí n es igual a 3 ¿verdad? o el grado es 3 entonces 2 es menor que 3 sí incrementa después de 12 ahora es 3 3 es menor que 3 no ya no entra y además tengo que hacer que este nodo ya no es hoja el nodo raíz que es este temporal entonces este temporal punto leaf es igual a false eso significa ya no es una hoja por lo tanto cada vez que yo lo vuelvo a insertar entonces yo ya sé que no es una hoja ¿ok? entonces eso estaba por esta parte ¿verdad? si es un nodo hoja es un inserto pero si no es un nodo hoja que es el caso que estoy haciendo a la raíz entonces tengo que verificar los valores si son menores que uno o es el último ¿verdad? para irme ya con el último de los hijos para ir recorriendo de forma recursiva ¿ok? bueno entonces ya terminamos esto que sería temparent igual a null cuando resulta que tengo por ejemplo un un nodo intermedio entonces ahí ya cambia el asunto por ejemplo imagínense tengo un valor 7 aquí tengo un valor 1 aquí podría tener para un grado 3 ¿verdad? llamémosle m al grado 3 en algún momento tuvo que tener un 8 le voy a poner un 12 y le voy a poner un 24 acabo de insertar el 24 y aquí ya se dio cuenta que hay un problema ¿verdad? temp.n es igual a degree aquí n precisamente es 3 por lo tanto m es igual a n entonces debería entrar acá para poder hacer el split ¿verdad? pero resulta que temp parent no es nulo ¿se recuerdan? el parent de este es este pero este no es nulo tiene valores entonces esta no es una partición de raíz es una partición de un nodo intermedio entonces por eso tiene que pasar al else de este o sea es la siguiente es este else entonces ¿qué es lo que va a hacer? ya les voy a explicar lo primero que hace voy con esta línea es definir una llave media que es temporal acuérdense que temporal ahorita está apuntando hacia acá y ahí es donde necesita al padre ¿verdad? porque temporal es este acabo de insertar 24 en este entonces ahorita voy por acá entonces temporal es igual a este nodo a m ki lo voy a poner acá si quieren m ki va a ser igual a temporal ki degree dividido 2 otra vez 0, 1, 2 degree es 3 3 dividido 2 es 1.5 pero por ser entero lo corta a 1 entonces ahorita es 1 por lo tanto m ki es 12 ¿sí? defino un índice porque lo quiero volver a utilizar después ¿verdad? y ese índice me va a servir para ver cuántos hijos necesito crear entonces empiezo for index igual a 0 index menor que temporal parent punto n n acuérdense es este n es igual a 1 el del padre acuérdense que cada nodo tiene su propio n ¿verdad? pero aquí estoy accediendo al n del padre n parent entonces si n parent punto n el index es menor que ese entonces yo lo empiezo a recorrerlo y le hago index más más ¿sí? entonces lo único que yo necesito es ah es que me salté esta línea perdón temp punto parent es insert de m ki este 12 básicamente lo estoy insertando acá lo estoy duplicando ¿verdad? de hecho lo estoy duplicando al hacer esta línea ¿verdad? entonces ahora 2 está 2 veces pero yo lo de abajo necesito romperlo porque no era así ¿verdad? ahora tiene que ser los valores entre 7 y 2 estar en medio los valores mayor que 2 estar a la derecha ¿sí? entonces eso es lo que vamos a hacer entonces pero necesito saber quién es el índice de arriba entonces por eso lo recorro temp parent ki en la posición index que es la que me va a servir después por eso lo declaré arriba del for para poderlo utilizar abajo entonces temp punto parent punto ki en la posición index que empiezo por 0 si es igual a m ki que es 12 ¿7 es igual a 12? no entonces incrementa index sería 1 temp parent punto ki en la posición 1 que sería este ¿es igual a m ki? sí 12 es igual a 12 por lo tanto index es igual a 1 eso es lo que acabo de sacar ahora me paso para acá de hecho lo que voy a hacer ahorita son la construcción de los dos padres ¿sí? cuando yo tenga más hojas que hoy en este caso no es problema pero de todo modo lo tengo que dejar programado es que tengo que hacer que i vaya a ser temp parent n y sea mayor que index más 1 y menos menos ¿qué significa eso? que si yo tengo lo voy a poner aquí por ejemplo yo solo tenía esto pero si tengo más hojas acá ¿verdad? yo lo que necesito por ejemplo si voy a partir esta es poner dos páginas entonces lo voy a poner en el child 1 y lo voy a poner en el child lo voy a poner aquí aquí este es el 0 este era el 1 y este era el 2 ahora este va a ser el 1 y este va a ser el 2 el nuevo hijo ¿verdad? entonces este 2 va a sobreescribir a este 2 entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? si tuviera un grado más grande por ejemplo a empezar a correr todos los nodos que están para acá para acá es decir todos los hijos los tengo que correr en una posición para dejar un espacio para poder insertar estos dos uno ya lo tengo que era el original que era este pero el otro me hace falta porque son siempre dos cuando yo hago una partición o un split siempre tengo un hijo izquierdo y un hijo derecho entonces necesito el espacio del derecho para no sobreescribirlo entonces temporal child en la posición i que es la última va a ser igual a temporal child i menos 1 y así lo voy a hacer las veces necesarias para ir corriendo este para acá ¿sí? para dejarle espacio incluso va a estar duplicado o otra vez estamos duplicando información ¿verdad? algunas implementaciones tratan de evitar eso por ejemplo lo que acabo de hacer yo tener duplicados números o a la hora de copiar estas ramas que están aquí del lado derecho también no duplicarlas tener cuidado con eso pero aquí lo estamos duplicando porque lo que queremos es hacer rápido el método y que no sea difícil mucho código del árbol B cuando ustedes dan el insert por ejemplo son insert grandísimos de escenas de líneas de código entonces a veces sí se pone bien compleja la estructura como tal las líneas de código y uno a veces ni siquiera lo entiende ¿verdad? por eso hay que tratar de que sea simple aunque ahorita estamos tomando en cuenta que estamos creando mucha redundancia ¿verdad? pero eso lo podemos mejorar después modificando el código haciéndolo más eficiente entonces aquí tengo eso ¿verdad? ¿cuál va a ser el problema de este método? que todavía hay que arreglar eso y aquí se los dejé comentado me hace falta la condición de ver cuando el número de ramas o hijos ya está lleno entonces ¿para dónde lo voy a correr? ya no tengo más que correr pero lo que tengo que hacer ahí es crear un nuevo hijo a la derecha pero sé que voy a ir a romper al padre entonces ya lo reparto entre sí a los padres eso es lo único que tengo que hacer y eso está aquí por eso se los marqué donde dice me hice un full branch eso significa que si me hace falta verificar cuando las ramas estén llenas aquí no está lleno por eso es de que va a funcionar la ejecución ¿verdad? pero sí tienen cuidado con eso por favor tienen que verificar eso todavía por eso les decía hay algunas cosas incompletas lo que me interesa es que que entiendan cuál va a ser el procedimiento ya después que uno lo puede escribir ¿verdad? entonces acuérdense aquí falta esa verificación pero vamos a suponer que estamos como en el caso de la izquierda entonces no hay problema entonces ahora me paso para acá voy a empezar a construir dice 10 parent es este uno de los hijos ¿qué hijos? index más uno index es este uno o sea que el index más uno ahora lo voy a poner aquí 7, 12 este no lo toco es el index cero el child cero ¿sí? ahora dice que es el index index uno más uno o sea que es el dos ahorita voy a tocar el dos quiere decir que estoy tocando el último entonces este es el último y aquí voy a usar el penúltimo ¿por qué estoy haciendo primero primero el último penúltimo último ¿por qué creen que tengo que hacer primero la modificación del último? ¿alguien que me va que me esté siguiendo con el código? ¿qué problema voy a tener si no lo pongo si pongo primero el penúltimo y luego el último? ajá exactamente exactamente exacto entonces si me están siguiendo resulta que como tengo de hecho este es uno pero si yo empiezo a modificar este o sea le caigo encima a los valores los voy a perder entonces por eso tengo que empezar por el último o el de la derecha entonces para que así ese ocho dos y veinticuatro cuando le caiga encima ya no importa porque ya lo guardé ¿verdad? por esa razón necesito primero empezar por eso entonces acuérdense que pueden ser muchos valores ahorita solo va a ser uno pero podrían ser muchos dependiendo del grado del árbol entonces por eso está programado así empiezo desde degree dividido dos más uno eso significa de la mitad más uno o sea la mitad es este ahora entonces es este veinticuatro bueno el índice ¿verdad? cuando llegue ese valor va a ser veinticuatro y sea menor que degree porque tengo que tener un límite y más más ¿qué es lo que hago? temporal parent child de la posición index más uno que es la posición dos esta que estoy insertando ahorita insert y vean lo que está pasando le estoy cayendo encima y como sé que está vacío no importa es como que estoy insertando un nuevo valor ¿verdad? entonces hago un insert de temp key en la posición i ¿quién es i? dos ¿y quién es dos? el valor porque es temp key veinticuatro ¿verdad? ok luego ya puedo empezar a caerle encima temporal pero aún así voy a perder los valores aunque empiece por ahí ¿verdad? entonces siempre necesito ahí ese auxiliar para no perder también los valores cuando empiece a sustituir porque ahorita resulta que necesito sustituir este valor uno que es el child uno pero también voy a perderlo ¿verdad? por eso es que empecé por el último para no crear un nuevo nodo haciendo referencia a él por eso me puede dar problema ¿verdad? en cuanto a eficiencia de hecho este este algoritmo acuérdense le hace falta un poco de más eficiencia ¿verdad? lo que pasa es que lo escribí así para entender más o menos cómo debería de funcionar la inserción pero pero sí hay cosas que cuando hay redundantes traten de evitarlo no sé cómo va a ser ahorita la calificación en el segundo proyecto pero pónganle en mis tiempos cuando yo sacé estructuras la cuestión de los auxilares era enviarnos una gran cantidad de datos para que se arruinara la parte de la memoria ¿verdad? para saber si realmente estábamos usando memoria dinámica entonces era así grandísimo ¿verdad? y cuando nosotros con graphics teníamos que mostrar el árbol ni se miraba entonces el problema va a ser que cuando uno no lo tiene eficiente el código cuando está convirtiendo por ejemplo ese árbol se va a tardar hasta minutos incluso puede tardar hasta una hora creando una visualización de un árbol B entonces hay que evitar eso haciéndolo más eficiente ¿verdad? pero eso ya sería después ahorita lo que me interesa es que entiendan cómo funciona pues ahorita me hace falta lo ¿verdad? en el primer ah ¿cuál es tu vos decís aquí? sí ahí solo estoy corriendo los hijos porque podría haber podrían haber no necesariamente estar a la derecha y ahorita mi ejemplo lo puse a la derecha pero no necesariamente va a ser ahí puede ser en medio puede ser a la izquierda y en medio pueden haber muchos dependiendo del grado entonces primero lo que necesito hacer para poder insertar de hecho aquí es donde les expliqué eso necesito correr todos los de la derecha para poder insertar a este que es uno nuevo si lo inserto solo así le caigo encima al al index más uno que ese podría tener datos ¿verdad? por eso es de que este for que está acá estoy corriendo a todos los hijos hacia la derecha el problema va a ser también que aquí se los coloqué que pasa si ya no los puedo correr ya están llenos todas las las ramas ahí tengo que verificar eso ¿verdad? porque si están llenas todas las ramas entonces tengo que crear una nueva rama dejarla todavía pendiente que se haga el split del padre para poder ya asociar cada uno de ellos porque ahí el problema es que cuando ya divida divida el padre entonces ahí tengo más oportunidad porque por ejemplo acá si es grado 3 significa que que ahorita solo tengo 3 hijos pero si separo al padre tendría 3 hijos del lado de 7 y 3 hijos del lado de 12 ¿verdad? entonces ya tendría 6 ramas ahí si ya tengo más oportunidad y eso hay que verificar esta parte ¿verdad? de de que si ya están llenas de ramas significa que tengo que ir a romper al padre ¿verdad? entonces si eso hace falta ahí se recuerdan que les estaba mencionando eso ¿verdad? no sé si te quedó claro ah va entonces como les decía aquí solo es para no perder la información ¿verdad? porque si le caigo encima yo quiero que sea nuevo por decirlo de esa manera de hecho aquí está temp parent child index index es 1 o sea que es este 1 es igual a nuevo nodo con su padre que es 7-12 ten punto parent nuevo nodo eso significa que borré todo perdí el 8-12-24 pero no lo perdí porque lo dejé en outs ¿verdad? entonces ahí ya puedo utilizarlo ¿sí? arriba no utilice un outs porque como empecé por el último no hay necesidad ¿verdad? entonces seguimos otra vez entró un for que va a ir desde 0 hasta dividido 2 eso significa que de 0 hasta antes de 1 o sea que solo es este es el 8 entonces temp parent child index eso significa que es este cuadro que está acá o rectángulo le hago un insert del outs ¿verdad? aquí en la posición i que es este 8 entonces lo pongo acá y hasta aquí ya de hecho el for solo es 1 porque solo es un valor de ahí se acabó esto porque si le doy y más más resulta que va a ser igual a 1 y como degree dividido 2 es 1 entonces aquí va a ser 1 ¿es menor que 1? no entonces se sale ya termina acá termina acá y retorna temp ¿verdad? entonces ya regresé ese temp pero acuérdense como es recursivo este no es temp de raíz es el temp del hijo de raíz de ahí luego sube porque como alguien lo tuvo que haber llamado de manera recursiva hasta que sea la raíz entonces ya la raíz ya regresaría que ahorita casi no se mira pero acá ¿verdad? entonces ese root ya va a obtener todo el árbol completo ¿verdad? entonces no hay ningún problema luego un mostrar ese mostrar otra vez lo mismo ¿verdad? debería root de ser privado por lo tanto el main no tiene acceso a root entonces yo desde el main solo hago un b.show si hago la instancia llamada b b.show entonces aquí vuelvo a mandar a show pero con dos parámetros uno que es root que sería la raíz y otro que sería el nivel solo para ir viendo cuántos hijos tengo y realmente se va cambiando ¿verdad? entonces el otro show trae entonces ese root que va a ser el temporal la altura que sería esa h que en el primer caso tengo cero para poder imprimir nivel cero y yo muestro el node raíz ten.show ¿se recuerdan que ten.show es dentro del nodo también hay un show ¿verdad? que es el que imprimía con los con los estos corchetes cuadrados para que imprima la página completa este show va a imprimir el árbol completo entonces es diferente no solamente imprime la página que es esto el ten.show sino que además va a ir a verificar a todos los hijos desde cero hasta menor que degree ¿verdad? cero, uno, dos si fuera grado tres cero, uno, dos cero, uno, dos hijos ¿verdad? para poder imprimir a ellos y cuando estoy imprimiendo a ellos verificar si ellos también tienen hijos ¿verdad? y así sucesivamente voy desde cero hasta degree serían estos tres pero verifico porque acuérdense que puede hacer de que la la página raíz esté esté sola es decir sea un un nodo hoja por lo tanto estos aunque sí existan porque acuérdense que en la en la clase nodo sí existen ¿verdad? pero no puedo acceder a ellos porque no he hecho ningún nuevo nodo con su constructor este constructor no le he mandado a llamar solo mandé a llamar al new pero el new del arreglo entonces ahorita todos ellos que están ahí adentro son nulos no tienen ningún valor hasta que yo inserte ya los insert de child pues ahí van a tener valores entonces por ejemplo si el nodo raíz está es una hoja sí va a tener estos child de aquí pero vacíos por eso estoy haciendo esto de acá ¿verdad? una verificación que si temporal child en la posición y que va y es cero o uno o dos sea diferente de nulo porque si es diferente de nulo cualquiera de estos tres entonces si es porque si hay datos por lo tanto tengo que imprimirlo pero si son nulos pues simplemente lo recuerdo solo para poder salirme de ahí y terminar el ciclo bueno que en realidad es una llamada recursiva también si sí hay datos aquí entonces hago otro show de temporal child y solo que con h más uno ahí es donde cambio esto ¿verdad? de incremento para saber en qué nivel voy solo para mostrarlo ¿verdad? porque acuérdense que no estamos usando graphics entonces no sabría si solo imprimo los números no sé si realmente está funcionando el programa necesito saber en qué nivel está para ver si realmente está colocando todo como es entonces ya después si este tuviera más hijos si fueran diferentes de nulo pues también tienen que imprimir todos los hijos ¿verdad? si es que fuera así ahora si no pues hasta donde pare ¿verdad? entonces se acaba este y de ahí ya viene mi método main que en mi método main hago la instancia de mi árbol b que lo voy a llamar b de grado 3 eso significa que voy a insertar valores en un árbol de grado 3 empecemos con el primero 1 luego un 2 acuérdense que es ordenado luego un 3 como permito que sea máximo más 1 solo para saber quién es el no el perdón el valor intermedio entonces ese valor intermedio ya sabemos que va a ser ese 2 voy a crear dos hijos más siempre se crean dos hijos uno con el valor 1 uno con el valor 3 y esto de acá se quedaría solo con el 2 ¿verdad? hasta ahí vamos luego hace el 4 4 es mayor que 2 por lo tanto va a este lado y ahí inserta el 5 otra vez si lo inserta pero solo es para saber quién es el intermedio como el padre no es nulo entonces hace el segundo método ¿se recuerdan? entonces el segundo método lo que hace es subir a 4 crear un nuevo nodo que va a tener este 3 y el de la derecha solo lo deja con el que acabo de meter que sería 5 de ahí inserta 6 y de ahí lo mostramos ¿verdad? este es el árbol que debería de aparecer y a la hora de ejecutar pues eso es lo que muestra vamos a borrar un poco esta parte entonces si se dan cuenta nivel 0 que es este 2 y 4 nivel 1 hay 3 arreglos y de hecho son esos 3 sé que son esos 3 porque están abajo del nivel 0 entonces el primero es 1 está bien el otro es 3 está bien y el último es 5 y 6 entonces yo sé que está bien ¿verdad? también puedo utilizar por ejemplo recorridos en preorden en orden en posorden del árbol pero cuando hago esos recorridos no sabría exactamente si las páginas están bien formadas porque ahí solo estoy escribiendo números sí podría saber que está correcto es decir el recorrido pero no sabría si realmente la estructura como tal de datos está puesta como un árbol B porque puede ser que me enseñen como que si fuera un ABL hago un ABL simulando que es un árbol B y le hago un recorrido en preorden y sale el mismo recorrido de un árbol B entonces ahí tendría problemas para constatar que realmente estoy usando las páginas entonces por eso lo estoy poniendo así para que imprima precisamente por página entonces nivel 0 2 4 nivel 1 1 nivel 1 siempre pero segundo hijo 3 y tercer hijo 5 6 y se cumple eso ¿verdad? propiedades que 1 sea menor que 2 que 3 esté entre 2 y 4 y que 5 y 6 sea mayor que 4 igual como un árbol binario de búsqueda solo que aquí ya no va a ser un árbol binario sino un árbol enario por decirlo de esa manera de búsqueda ¿ok? entonces ahí estaría y eso sería la cuestión ahora ¿cómo busco? porque eso no está implementado y de hecho eso va a ser una de las tareas que les voy a dejar pues esto sería la parte del algoritmo primero iniciar con el nodo raíz comparando el valor con la primera llave del nodo si es igual retornar el índice es muy parecido al buscar que ya está en la inserción de ver cuál es el nodo correcto solo que aquí lo que tengo que retornar es el índice si el valor es menor que la primera llave buscar de manera recursiva en la rama izquierda es decir en child 0 de ahí si no fuera menor continuar con las n llaves porque puede ser que i sea no 0 sino 1 2 3 hasta el grado que sea cuando sea menor buscar de manera recursiva por la rama correspondiente por ejemplo si es menor que el segundo elemento entonces buscar en child 1 así como hicimos en la inserción si es menor que el tercer elemento entonces en child 2 y si no en el último si hubiera un último child 3 ¿verdad? repetir estos pasos con cada uno de los nodos hasta encontrar el valor que ando buscando o encontrar un nodo hoja que cuando yo termino de leer el nodo hoja resulta que no encontró el valor entonces no está entonces devuelvo que no está el valor ¿verdad? entonces eso sería el buscar el eliminar eso se los voy a pedir a ustedes que lo hagan de hecho en un momento vamos a ver la página que les digo para darse una idea podrían verlo no vayan a copiar el código porque el código no está correcto no está correcto para nuestro árbol ¿verdad? está correcto para otra implementación de un árbol B totalmente distinto de propiedades distintas ¿verdad? una variante de los árboles son los árboles B más hay más hay un B asterisco también hay otros árboles derivados del árbol B pero lo importante de los árboles B y los árboles B más es que se usa mucho en la parte de los administradores de bases de datos para la parte de los índices los índices de llaves por ejemplo si es de una llave primaria o de un índice único o incluso un índice full text todo necesita un árbol para que sea eficiente la búsqueda entonces los árboles B son los más eficientes en cuanto a eso por eso se usan árboles B no necesariamente los árboles B son los únicos de hecho hay bases de datos que utilizan por ejemplo tablas hash eso es un tema que vamos a ver en la siguiente unidad pero las tablas hash a pesar de que pueden tener un orden constante necesitan el cálculo de la función y estar reacomodando entonces eso puede quitar un poco la parte de la eficiencia en cambio el árbol B siempre es un orden complejidad logarítmico y siempre va a ser así por lo tanto va a estar siempre en esos tiempos ¿verdad? aunque la tabla hash es menor porque es un tiempo constante pero para la construcción y para la readecuación de la tabla hash se necesita procesamiento entonces por ejemplo hay algunos libros que muestran por ejemplo un comportamiento o una comparación entre índices utilizando árboles B B más y hash y de hecho los más eficientes son los B más entonces de hecho los árboles B más son un tipo abstracto de datos basados en los árboles B la única diferencia es esta bueno son dos diferencias pero es debido solo a una cosa en que vamos a agregar un puntero para unidad para unir perdón cada página hoja ¿para qué me va a servir? eso ahorita que les muestre la imagen les voy a explicar además ya que voy a necesitar que esté todos los valores en los nodos hoja entonces cuando rompa hago una operación de rompimiento o un split del árbol voy a repetir valores entonces esto podría ser una desventaja podría es redundancia de valores ¿verdad? pero son necesarios para la construcción del índice entonces ahí no puedo hacer nada más ¿verdad? ahora regresemos a los punteros que acuérdense que en Java no son punteros serían objetos pero de tomos es una referente utilizando el sitio de la universidad que les mostré la vez pasada podemos utilizar árbol B podemos utilizar árbol B más de hecho aquí ingresé algunos valores ahí por solo por probar es de grado 3 el árbol entonces si se dan cuenta así está formando bien todo lo único es esto que en el último nivel donde están todos los nodos hoja está agregando por decirlo así un puntero ¿cuál sería la finalidad de utilizar estos punteros? pues básicamente es no subir en el árbol porque acuérdense que también si yo tengo miles de valores aunque mi grado del árbol sea nueve porque nueve va a tener bastantes valores en cada nodo pero si tengo mil nodos empieza a tener varios niveles el árbol y subir niveles bajar niveles eso me conlleva un poco de procesamiento entonces en vez de por ejemplo si estoy en la posición uno no es más ni esa es mejor utilizar este ejemplo si estoy en la posición dos si yo quisiera secuencialmente ir a la siguiente posición en un árbol B yo tengo que subir subir ya van dos iteraciones bajar bajar para poder llegar al siguiente ¿verdad? en un árbol B normal entonces si yo de un índice que es el número dos yo quiero secuencialmente irme al siguiente porque así me lo está diciendo la operación porque por ejemplo si fuera en SQL resulta que es un query que me está pidiendo el siguiente valor entonces mi árbol B probablemente está a la par pero tengo que hacer cuatro operaciones dos subidas y dos bajadas son cuatro iteraciones eso me conlleva procesamiento en cambio si yo tuviera un puntero aquí me salto de un solo ¿qué es mejor? cuatro saltos o un salto eso ya lo saben ustedes es mucho mejor tener solo un salto si fuera por ejemplo una base de datos es como tener joins ¿qué es mejor? ¿tener cinco joins o tener solo un join? es mejor tener solo un join cinco va a ser el procesamiento va a ser muy tardado lo mismo acá son iteraciones entonces a nivel de assembler por ejemplo son saltos que van a ver en la memoria entonces ¿qué prefiero? cuatro saltos o un salto prefiero un salto pero para poder tener un salto en vez de cuatro yo necesito tener repetido ese valor para que se mantenga la la consistencia del árbol o sea siempre mantengo un árbol B solo que los valores que van ascendiendo los voy duplicando para tener en la última en el último nivel todos los valores por decirlo así yo tengo una lista de todos los valores hasta abajo ahí tienen que estar todos los valores por ejemplo dos está repetido acá tres está repetido acá cuatro está repetido acá cinco no está repetido perdón ah no bien aquí está y seis está repetido acá los únicos que no están repetidos es este uno y este siete de ahí todos están repetidos pero no importa yo lo que necesito es tener este salto ¿verdad? de forma directa eso es lo que me interesa entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? crear punteros o u objetos referencias a objetos de un nodo hacia otro nodo en el último nivel cuando todos sean hojas entonces por eso es de que me necesito ese atributo lift ¿verdad? que sería hoja para ver si es verdadero para que hacer un puntero hacia el siguiente entonces a la hora de hacer el split hago toda la unión de estas de estas referencias de objetos y empiezo a hacer la redundancia o duplicación de llaves ¿verdad? como les digo no es malo tener esta redundancia porque yo no voy a estar buscando tanto valores de esta forma ¿verdad? sino que me interesa también buscar de esta forma entonces como ya puede estar avanzado por ejemplo ya estoy aquí en 4 y solo quiero irme a 5 simplemente utilizo este puntero o este objeto o esta referencia al objeto en vez de hacer una vuelta entera para llegar acá ahora imagínense que son 10 niveles ya no son 4 saltos contra 1 son 20 saltos contra 1 ¿verdad? entonces esa es la mejora de los árboles de más ¿verdad? en la página que les digo de la Universidad de San Francisco ustedes pueden revisar esto de hecho esta imagen la saqué de ahí solo voy ingresando valores le tomo un screenshot y ese es el que le estoy presentando ya casi no tenemos tiempo pero si nos da un poco de tiempo podemos hacer un par de ejemplos ahí ok entonces quería hacer este ejercicio pero yo creo que ya nos va a dar tiempo háganlo en su casa por favor pero no me lo tienen que entregar no es una tarea lo que necesito es si ustedes ya entendieron bien cómo funciona un árbol B tal como la definición de NOT ¿verdad? se recuerdan que hay diferentes definiciones pues según la que nosotros vimos aquí en la clase y según la que está en la Universidad de San Francisco también ¿verdad? cómo funciona el árbol B va a ser un árbol B de grado 3 e ingresan esos valores de manera manual es decir en su hoja de papel ustedes manualmente van construyendo el árbol pensando cuáles son las divisiones que van a estar haciendo hasta llegar al otro no miren todavía al sitio de la Universidad eso está cuando ya tengan el árbol a mano construido entonces se van con el sitio y empiezan a insertar esos valores ¿verdad? directamente en el sitio y que vaya mostrando el árbol ya cuando terminaron con el número 55 que es el último ya tienen el árbol en la aplicación o en el sitio y ya tienen su árbol en su hoja de papel los comparan y eso es lo que quería que hicieran el día de hoy pero ya casi va a terminar la clase entonces hagan ustedes en su casa para estudiar para su examen parcial y que los dos queden igual ¿verdad? tanto el manual como el de la Universidad de San Francisco así ya saben ustedes que entendieron bien todo y que tienen claro ¿verdad? por ejemplo el problema va a ser en el examen si pueden utilizar la herramienta porque de hecho no me voy a poder fijar yo si están usando o no una herramienta cuando están en la clase no hay tanto problema porque hacen sus árboles en una hoja entonces yo me doy cuenta que lo están construyendo sin embargo podemos hacer preguntas exclusivamente de la construcción del árbol entonces aunque ya tenían el árbol en el sitio tuve que haberle les puedo hacer una pregunta de algún split que se haya hecho entonces si no entienden todavía lo del árbol no van a poder contestar esa pregunta y lo van a sacar malo en el parcial ¿verdad? entonces háganlo como no como tarea como les digo sino como ejercicio para que ustedes un ejercicio personal para ver si ya entendieron lo mismo podrían hacer con un ABL ¿verdad? incluso estos mismos números para practicar hagan primero el ABL en papel y luego lo meten en el sitio pues de ahí comparan los dos árboles a ver si les quedó igual si quieren hagamos de los dos porque eso sería un buen ejercicio incluso podría ser también de un árbol binario de búsqueda hagan los tres porque de hecho los tres van a entrar en el parcial entonces ahí cuando tengan un tiempo en su casa hagan los tres árboles un árbol binario de búsqueda un ABL y un árbol B e incluso también hagan el árbol B más yo haría eso para estudiar de hecho hagan los cuatro árboles entonces ya teniendo esos cuatro lo comparan ya luego con los sitios y si los cuatro están correctos ya saben ustedes que estudiaron ya tienen claro los temas si en algún caso algún árbol no está igual entonces verifiquen y ahí es donde viene el estudio por qué les quedó diferente para entender dónde tienen el error y poder corregirlo ¿verdad? pero por favor háganlo entonces ahí les dejo esto sería unos números igual ustedes pueden probar con cualquier número la cuestión es que sean bastantes y sean variados para que pueda verse la diferencia ¿verdad? entonces por favor háganlo ahora esta sí es tarea esta tarea es la número 6 escribir el algoritmo para eliminar un valor del árbol B ¿verdad? entonces primero el algoritmo es decir no código sino que solo es así qué es lo que deberían de hacer ustedes para poderlo hacer ¿verdad? es muy debería de ser similar al insertar solo que en vez de insertar es quitar es muy parecido a este ¿verdad? entonces igual la parte de de la ascensión ahora es lo contrario de hecho como tip sería esto es proceso inverso ¿verdad? entonces en vez de hacer esta ascensión lo que tienen que hacer es volverlo a bajar ¿verdad? entonces eso es lo que tienen que hacer en la parte de la eliminación ahorita les voy a decir el sitio que donde pueden ver eso y lo pueden hacer solo teniendo cuidado de que ellos utilizan otro tipo de de código ¿verdad? entonces y de ahí lo implementan con Java eso les va a servir para su proyecto ¿verdad? como ya terminamos la parte de C++ entonces ahora toca la parte de la tarea que sería es una tarea del curso que estamos viendo en la parte de solo learn ya sacaron el C++ ahorita ya es tiempo de que suban los que no han subido el diploma ya lo deben empezar a subir los voy a dejar unos días más y ya pueden empezar con el de Java si en algún momento ya habían sacado el curso ya tienen el de Java pues súbanlo porque todos ya tienen el diploma pero acuérdense que si no se acuerdan repasen o si solo saltaron algunas unidades mejor repasen porque si no no les va a servir para ahorita para el proyecto 2 entonces igual tenemos otros par de meses para hacer la parte del curso de Java es decir hasta que se acabe el proyecto 2 ahí ya sería la fecha para poder subir el diploma de este curso ¿verdad? entonces por el momento sería todo nos miramos la siguiente semana